Jujutsu caís en el comienzo del manje Kim Sharingan capítulo 61 las preocupaciones de Yagamasamichi a los ojos de Yagamasamichi, los tres Gojo Satoru tienen defectos en sus personajes, pero es también este defecto el que hace que los tres se vuelvan amigos cercanos. Esto es imposible a los ojos de los demás, pero Yagamasamichi es todo lo contrario. Gojo Satoru tiene una personalidad arrogante y hace las cosas sin importarle las consecuencias. Es extremadamente malo y hace las cosas según sus preferencias. Sin embargo, para quienes lo reconocen, utilizará su propia manera de proteger y consolar a los demás. El personaje de Shia Youji es extremadamente terco, incluso un poco extremo. Aunque es bastante siniestro, en el fondo es una persona amable. Y Min tiene una personalidad fría y es extremadamente arrogante, lo cual es orgullo grabado en sus huesos. A excepción de aquellos que pueden quitarse la máscara fría, a él no le importan los demás en absoluto, pero Yagamasamichi sabe en su corazón que Min no es así, simplemente está encubierto por su apariencia fría, y Min es una persona que concede gran importancia a los sentimientos. Gente. De su último incidente sobre el cuerpo astral, se puede ver que si todavía elige respetar a Shia Youji e incluso cuando está furioso, solo unas pocas personas de la escuela secundaria pueden hacer que Min deje de lado su orgullo. Min, que salió de Yagamasamichi, estaba deambulando por la escuela secundaria cuando sus ojos se oscurecieron de repente. ¿Quién es? Los ojos de Min brillaron con un toque de seriedad. Shinto, eres miembro del personal médico, ¿por qué siempre estás en peligro? El rompecabezas brilló en los ojos de Min. Pero no dudó, y su figura comenzó a retorcerse y finalmente desapareció del lugar. La escena cambió, y ahora estaba flotando en el aire, mirando la tienda oscura con indiferencia, y ya había visto los asuntos internos con su sharingan. Ja 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 ja, es muy interesante. No me lo esperaba. Realmente existe. Pero es muy débil. Había una sonrisa feliz en el rostro de Min, y en ese momento, la técnica de la pupila de Shinko estalló con una llama negra, y la llama negra golpeó los fantasmas circundantes comenzaron a arder. El poder de la mano del cielo. Min miró la escena frente a él y se teletransportó. Shinko y los demás reaccionaron cuando sonó una voz fría. Shen Ra Tianzen. Una aterradora fuerza repulsiva estalló y el espíritu maldito fue instantáneamente destrozado por la enorme fuerza repulsiva. Min, estás aquí. Shinko y los demás finalmente se sintieron aliviados esta vez. ¿Cuánto tiempo sin vernos, Shinko y Utaime, la señorita Mei Mei también está aquí. Min saludó con calma. Lo que me da curiosidad es que la señorita Mei Mei está aquí y Shinko puede activar mi técnica de pupila. Min miró a Mei Mei con curiosidad. Mei Mei sonrió levemente, se subió la ropa y vio algo parecido a ojos creciendo en los blancos y tiernos brazos de Mei Mei. Has sido curse. Pero hay una cosa que me desconcierta. No creo que ustedes dos deban ser enviados a esta misión. Murmuró Min. Sí, esta misión te fue enviada originalmente, pero como venciste a ese viejo la última vez, esta misión en realidad estaba destinada a ser asignada a Yukikujiu, pero ella la rechazó, por lo que los superiores me contactaron. Originalmente pensé que así era sólo un espíritu maldito ordinario de primer nivel, pero ahora parece que no es tan simple. Mei Mei explicó. Ming C se cubrió la frente. No es de extrañar que esa mujer supiera su paradero. Olvídalo, eliminemos el espíritu maldito antes de eso. Ming sonrió levemente y no le importó en absoluto. Ming tomó a las tres niñas y entró. Me pregunto si la señorita Mei Mei tiene alguna información sobre este espíritu maldito. Hasta donde sabemos, el espíritu maldito aquí debería haber nacido hace mucho tiempo, y después de investigaciones realizadas por Utime y yo, el que mejor encaja con las características de este espíritu maldito es el legendario Yamata Nooroji. Mei Mei tampoco lo ocultó. Por supuesto, si realmente es Yamata Nooroji, incluso yo abandonaría esta misión, pero creo que no hay ningún Yamata Nooroji en ella. Debería ser algo así como un objeto maldito relacionado con Yamata Nooroji. Oroji. Dijo Mei Mei. Ming me sintió. También sintió que sería un poco vergonzoso si el llamado Yamata Nooroji fuera realmente débil de esta manera. Debes saber que el legendario espíritu maldito de Yamata Nooroji no es uno solo después de miles de años de desgaste. Un mago de nivel puede resolverlo. En opinión de Mei, la estimación más conservadora de Yamata Nooroji es que tiene la fuerza de Rim en su cuna, con unos trece dedos. Los tres llegaron a un altar sin pensarlo mucho. Un espíritu maldito se giró lentamente y un enorme espíritu maldito con forma humana y rasgos de serpiente miró hacia arriba. Al mirar a Ming y a los demás, la codicia brilló en sus ojos. Debe haber uno especial aquí. Los ojos de Mei Mei se entrecerraron levemente. Incluso él no se atrevió a decir que este espíritu maldito podría eliminarse al cien por ciento, pero Ming estaba allí esta vez, así que, naturalmente, no estaba preocupada. Jeje, humano, no he visto a un humano en mucho tiempo. El espíritu maldito renegado sonrió. Parece muy aterrador. Oh. ¿Eres tan inteligente? Olvídalo, si ese es el caso, deshagámonos de ti primero. Ming estaba un poco sorprendido. Debes saber que incluso los espíritus malditos de grado especial con sabiduría son raros, sin mencionar que este tipo no es muy fuerte. Con tanta sabiduría. Humano. ¿Quieres matarme? ¿Sabes quién soy? Dijo el espíritu maldito con forma de serpiente. Es solo espíritu maldito dijo Ming con desdén en sus labios. Al ver un fantasma así, Cruset Espirit no pudo soportarlo más y vio que de repente aparecía una gran cantidad de gas negro a su alrededor, como una densa niebla. Y condensaron cabezas de serpiente una por una y las mordieron hacia Ming y otros. El rostro de Ming estaba tranquilo, tenía los ojos cerrados y volvió a abrir un par de ojos morados, seguido de una ola de presión aterradora que presionó hacia el espíritu maldito como una marea. Aunque no necesito este poder para lidiar contigo, también quiero probar lo que estos ojos pueden hacer. Ming murmuró para sí mismo. En el momento en que apareció el ojo de reencarnación de Ming, un destello de miedo brilló en los ojos de Cruset Espirit, que era el temblor proveniente del alma. Maldita sea, ¿cómo podría asustarme un simple ser humano? Dijo el espíritu maldito con desdén, pero lo ignoró. Una aterradora fuerza repulsiva de Shen Ratianzen estalló instantáneamente, y la lengua de la aterradora niebla negra se rompió instantáneamente y la niebla negra comenzó a disiparse en un abrir y cerrar de ojos. Espíritu maldito miró a la serpiente que estaba atacando. Una aterradora temperatura alta brotó de la aterradora serpiente. Lentamente se acumuló en su boca y se emitió una ráfaga de aterradora temperatura alta. Tumba de ruedas, prisión fronteriza. Las llamas se disiparon instantáneamente y la cabeza del espíritu maldito con cabeza de serpiente se cayó instantáneamente. En ese momento, miró a Ming con los ojos muy abiertos y una expresión de incredulidad. Ming caminó lentamente hacia la cabeza de Cruset Espirit y la pisó. La cabeza se rompió instantáneamente, pero lo que no todos esperaban era que en este momento, el hombre con cabeza de serpiente una vez más abriera la cabeza y golpeara a Ming, con una aterradora niebla negra adherida a su puño. Ten cuidado, Ming, recordaron ansiosamente las tres chicas. ¿Cómo puedes sobrevivir después de perder la cabeza? Ming ya había notado que el espíritu maldito cabeza de serpiente no estaba muerto, con una mueca de desprecio en sus labios. Con un golpe, el cuerpo de Cruset Espirit instantáneamente voló hacia atrás, mientras Ming miraba la niebla negra manchada en sus manos. El simple poder de hechizo no puede eliminarlo. Y Cruset Espirit se levantó del suelo, la niebla negra envolvió lentamente su cuerpo y las heridas que Ming acababa de golpear se curaron rápidamente. Es inútil. Mi niebla negra es el poder que me dio el señor. No hay nada que puedas hacer, dijo Espiritu maldito con confianza, y luego sus ojos se llenaron de sorpresa. ¿Cómo pudiste? El hombre con cabeza de serpiente mostró una expresión de pánico por primera vez, porque después de que Mingzai sintió el poder de la niebla negra, perdió interés y usó el poder del camino del fantasma hambriento del ojo del samsarra para absorber este poder. No hay nada sorprendente, ¿verdad? Un simple espíritu maldito parece un ser humano. Es realmente repugnante, así que será mejor que mueras. Había una intención asesina en los ojos de Ming. Luego acércate al espíritu maldito. Wang Xiang Tianjin estalló una atracción, y el profundo significado a su alrededor voló hacia Ming. El espíritu maldito movilizó el poder de la maldición y quedó cubierto de alta temperatura, escupiendo una bola de fuego de alta temperatura hacia Ming. Había una mueca de desprecio en los ojos de Ming. Entrecerrando los ojos, vio aparecer una figura frente a Ming. Esta figura era el hombre serpiente. El hombre serpiente también estaba confundido. Al mirar la bola de fuego, el pánico brilló en sus ojos, pero ya era demasiado tarde. La bola de fuego golpeó a Cruset Spirit y apareció un olor a quemado. Cruset Spirit y Ming estaban envueltos en humo negro, y las tres mujeres que observaban la batalla afuera no sabían lo que estaba pasando. Solo escucharon los gritos del espíritu maldito, y luego una sombra salió volando y otra figura salió lentamente sujetándolo por los hombros. El primero es naturalmente el espíritu maldito y el segundo es naturalmente el inframundo. Ming caminó lentamente hacia el espíritu maldito. En ese momento, había perdido por completo el interés en el espíritu maldito. Aunque Cruset Spirit resultó gravemente herido, pudo usar la niebla negra para curar sus heridas, y las heridas se curaron después de un tiempo. Aunque Cruset Spirit no resultó herido en este momento, estaba asustado y por alguna razón siempre sintió que lo iban a matar. La capacidad de recuperación es realmente muy fuerte, pero ya no tengo ningún interés en leer. La luz violeta en los ojos de Ming disminuyó. «Tú, no puedes matar a mi humano». Espíritu maldito dijo nerviosamente. Ming lo ignoró. En ese momento, un destello rojo apareció en sus pupilas, y luego un gigante de medio cuerpo que estaba mirando solo apareció frente a él. Y apareció un cuchillo en su mano. Ming no perdió el tiempo y atacó al espíritu maldito con forma de serpiente. El cuerpo y la mente del espíritu maldito fueron cortados en pedazos. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la niebla negra llenó el mantra y el mantra se recuperó nuevamente. «Ja ja ja, no puedes matarme». El espíritu maldito, que se había recuperado en ese momento, no estaba tan asustado como antes. Dado que el inframundo no podía matarlo, ¿a qué tenía que temer? «Incluso si estuviera sellado, sería rescatado». Realmente no sé qué decir, Ming era demasiado vago para explicar. Vi aparecer un cuchillo en la mano de otro Susanoo, y al final había una calabaza de vino. El gran cuchillo apuñaló. «Es inútil». «¿Cómo pudiste matarme a este nivel, ser humano?» «¿Cómo?» «Tu espada, es imposible». «Esa espada ha sido destruida por ese adulto». «¿Cómo pudiste, ah, ah, no y no ya?» El espíritu maldito pasó de estar tranquilo en este momento a estar asustado ahora. Ming lo ignoró y después de comenzar a aflojarse, el espíritu maldito fue instantáneamente succionado por la calabaza a lo largo del cuerpo de la espada. Y Ming estaba sumido en sus pensamientos en ese momento. Por la información de ahora, sabía que su espada de los diez puños también existía en este mundo, tenía funciones similares y fue destruida. Según la leyenda, la espada de los diez puños fue destruida por la destrucción Yamata Nooroji. «Interesante, imagina el espíritu maldito ficticio Yamata Nooroji, entonces realmente quiero ver tu fuerza». Ming pensó en secreto en su corazón. «No afecta la trama de la reunión. Es sólo una trama secundaria de una persona. Después de resolver estos asuntos, Mei se llevará a Shinko de regreso. Por cierto, Utaime, ¿volverás para esta cena de la escuela secundaria?» Ming miró a Utaime y dijo. «No voy a volver», dijo Utaime con una expresión infeliz. Pensando en mi cara de Gojo Satoru, Utaime estaba extremadamente enojado. «Ja ja ja, ese tipo realmente te extraña y siempre se queja conmigo». Ming tenía una sonrisa en su rostro. «¿En serio, en serio?» Preguntó Utaime con una mirada de incredulidad. Pero Ming Zhao ya se había ido con Shinko. «Bueno, señorita Mei Mei, me gustaría tomarme dos días libres», dijo Utaime. «Está bien, pero tienes que llevarme contigo», dijo Mei Mei. «¿Eh?» Utaime miró a Mei Mei confundido. Mei Mei no habló. Después de este incidente, tuvo una nueva comprensión de Ming, lo que lo interesó mucho, por lo que tenía algo con que cooperar con Ming. «No se preocupe, sólo tengo algo que discutir con el señor Ming». Luego dio media vuelta y se fue. Utaime se congeló en el acto con una linda mirada en su rostro. Luego lo siguió inmediatamente. «Espéreme un minuto, señorita Mei Mei». Ming y Xinko caminaban por el camino. Ming sacó una paleta de su bolsillo y se la arrojó a Xinko. Xinko felizmente lo atrapó, lo abrió y comenzó a comer. «Xinko, ¿cómo puede un personal médico estar siempre en peligro si no tienen nada que hacer?» Dijo Ming con calma mientras caminaba al frente. «Oh, no puedo evitarlo. Cada vez que Utaime Senpai me llama, no pasa nada bueno». Xinko dijo perezosamente. Ming, por otro lado, se giró y miró a Xinko, dándole a Xinko una mirada de vergüenza. Luego dijo coquetamente. «Bueno, ¿no quiero sentir yo también la sensación de pelear?» «Jeje». Xinko también sabía que Ming era muy inteligente, Mei Mei estaba bien en la escena y la ropa de Utaime estaba ligeramente sucia, pero en este caso Xinko en realidad activó la técnica de la pupila que Ming tenía en sus ojos. «La próxima vez, no hagas esto. Este asunto es muy peligroso. Si te encuentras con un espíritu maldito más fuerte, es posible que ni siquiera puedas activar la técnica del alumno». Dijo Ming con un poco de gentileza. «Esto no es una exageración, solo por ejemplo, cuando Kuroi se enfrentó a Fusiguro Shir, Fusiguro no quería matarla, por lo que la dejó inconsciente y no activó la técnica de la pupila. De lo contrario, Ming ya habría determinado la ubicación de Fuei Shir. Lo sé», Xinko sonrió dulcemente. Luego saltó al lado de Ming. Los dos entraron lentamente al salón de clases. En ese momento, Nanami y Ayarayu también estaban en el salón de clases. «Mayor Ming, has vuelto». Aiyuan Xion todavía parecía lleno de energía. Ming miró a Aiyuan y sonrió feliz, mientras Nanami seguía igual. Aunque la Nanami actual también es muy anticuada, no es la misma que la anterior. Todavía existen algunas diferencias entre Nanami, una asalariada. Nanami Kento saludó a Ming y lo saludó, luego se dio la vuelta para leer un libro, mientras Aiyuan Xion hablaba con entusiasmo con Ming. Y también muy hablador. Y Ming también sabía que Aiyuan Xion admiraba mucho a Xia Joujie. También pregunté sobre la situación de Xia Joujie. Los tres estuvieron ocupados durante este periodo, por lo que tuvieron poco contacto. Pero Ming estaba decepcionado. Aunque Aiyuan Xion contactaba a menudo a Xia Joujie, Aiyuan Xion no vio nada malo y Ming tampoco se sorprendió. Después de todo, Aiyuan era un tipo muy nervioso. En ese momento, Nanami, que estaba leyendo allí, levantó la cabeza y miró a Ming y a los demás. Ming también miró a Nanami, sabía que yo, Nanami, tenía una mente muy delicada. Nanami, ¿qué piensas? Ming miró a Nanami Kento. Creo que el mayor Xia Joujie tiene dudas sobre su persistencia debido a lo que sucedió en el último incidente del cuerpo astral. Debería estar muy confundido ahora. Nanami es de hecho Nanami, y cada palabra que dice va directo al grano. Por supuesto, Ming también lo sabe, pero Xia Joujie es muy terco, e incluso Ming y Gojo Satoru, que son amigos cercanos, es posible que no puedan escuchar sus consejos. Pasaron dos días a toda prisa. En ese momento, Gojo Satoru había completado su misión y se apresuró a regresar, y Xia Joujie regresó con él. En ese momento, Xia Joujie parecía muy demacrado, con gruesos círculos oscuros debajo de los ojos y su rostro estaba todo entumecido. Ya no era el mismo Xia Joujie, gentil y de corazón oscuro, de antes. Gojo Satoru también se sorprendió cuando volvió a encontrarse con Xia Joujie. Bromeó con Xia Joujie, pero Xia Joujie simplemente forzó una sonrisa fea. Gojo Satoru y Xia Joujie sintieron el poder del hechizo de Ming cuando ingresaron a la escuela secundaria. Sin sorpresa alguna, fueron directamente al dormitorio de Ming. Ming Zeran también sintió la llegada de Gojo Satoru y otros. Oye, no te he visto en mucho tiempo. Parece que estás viviendo bien últimamente. Gojo Satoru tenía una sonrisa feliz en sus labios. Nada, no hay comparación con el maestro Gojo Satoru. Dijo Ming, poniendo los ojos en blanco. Hablando de eso, Jie, tienes círculos oscuros debajo de los ojos. ¿Qué hacías por la noche? Ming Ye se sorprendió por la apariencia de Xia Joujie. Aunque había una conexión, después de todo no podía ver a nadie. Si, le pediré a Hai que sea más comedido, dijo Gojo Satoru. Cállate, Wu. Xia Joujie finalmente recuperó algo de brillo en sus ojos. Oh, Jie, mira nuestra apariencia. No es necesario. Realmente no es posible. Gastemos algo de dinero. Wu es el mejor en eso. Ming enganchó el hombro de Xia Joujie y dijo. Piérdase. Xia Joujie tiró a Ming Shou enojado. Ja ja ja, está bien. Pagaré la cuenta. Gojo Satoru parecía entenderlo todo. Ah. Me di cuenta de que estaba equivocado contigo. Eres tan bueno en esto. Había disgusto en los ojos de Ming. Si, Wu, realmente te juzgué mal. No esperaba que te vieras muy decente. No esperaba hacer tal cosa. Xia Joujie también se quejó. Oye, ¿qué? Obviamente fuiste tú quien lo sugirió. Dijo Gojo Satoru enojado. Oh. ¿Qué dije? Ming replicó con calma. Tú, Un, creo que me estás apuntando, no hay nada que puedas hacer al respecto, no estar celoso es mediocre. Parece que finalmente has entendido que este joven maestro es de hecho el más fuerte. Gojo Satoru dijo cada vez más. Emocionado, incluso se puede describir como eugírico. ¿Qué quieres comer esta noche, Ming? Xia Joujie miró a Ming y dijo. Oye, esto realmente me molesta. No lo sé. Me cuesta elegir. Ming Kao se rascó la cabeza y dijo. Gojo Satoru los miró a los dos con una mirada de resentimiento. Estas dos personas definitivamente lo estaban apuntando. ¿Satoru, qué piensas? Miró a Gojo Satoru con una sonrisa en su rostro. No hace falta decir que, por supuesto, es un pastel. Dijo Gojo Satoru. Oye, chico, como era de esperar, oye, parece que Jie y yo somos amigos cercanos. Ming suspiró. ¿Qué dijiste? Vaya, bastardo. Mira, Jie y yo somos amigos salados, y tú eres el único amor, así que tú y nosotros no somos del mismo grupo, así que rompamos nuestra relación, dijo Ming con una mirada de lástima en su rostro. Pendejo, jai, mira a este bastardo. Simplemente abandonó nuestra amistad así. Rugió Gojo Satoru. Iluminación, ¿no has aprendido la técnica de reversión? Realmente es hora de cambiar tu gusto. Dijo Shia Joujie con calma. Gojo Satoru saltó enojado. Se peleó con ellos dos. Después de este incidente, Shia Joujie también se recuperó mucho. Ming también estaba muy feliz. Al mediodía, Gojo Satoru y todos estaban sentados en el salón de clases. Gojo Satoru comenzó a mostrar a todos los resultados de su entrenamiento durante este periodo. Los resultados específicos también sorprendieron a todos. En primer lugar, Gojo Satoru cambió el poder ilimitado de parada del tiempo de manual a automático, y también agregó la fuerza repulsiva de E. El peligro del ataque se puede juzgar en función del poder del hechizo y la forma del objeto, y el grado de peligro. Se realizan automáticamente diferentes evaluaciones para hacer una pausa o atacar. En otras palabras, la situación como la de Fusiguro la última vez no volverá a suceder. No solo eso, Gojo Satoru también cambió el mago de inversión a automático. Básicamente, además de destruir instantáneamente el cerebro de Gojo Satoru, de lo contrario dependería de la inversión. El mago Gojo Satoru también es extremadamente difícil de matar. Es más, Gojo Satoru también tiene una técnica invencible sin límite inferior. ¿Cómo estás? Dijo Gojo Satoru con una expresión apestosa en su rostro. Satoru, de hecho te has convertido en el más fuerte. Shia Jouji no dijo nada, sus ojos estaban llenos de oscuridad. Aunque también estaba feliz por Gojo Satoru, estaba muy confundido en su corazón. Gojo Satoru se hizo cada vez más fuerte y los tres se separaron. Desde la separación, Shia Jouji nunca ha utilizado la ayuda de Sharingan para devorar el espíritu maldito. Aunque Min también le dio a la técnica del alumno, Shia Jouji no fue de utilidad. Porque sintió que esto era lo que debía soportar. Dios le dio talentos incomparables, por lo que tuvo que soportarlos, lo que provocó que él, que ya estaba confundido, colapsara aún más. Gojo Satoru y Min no notaron al herido Shia Jouji, y solo Nanami Kento en la escena vio todo esto. Gojo Satoru se alegró mucho cuando vio la reacción de todos y continuó. Además, Aoyaku casi dominan las múltiples activaciones de cada uno. Y el requisito de los sellos de palma se ha omitido. El tema de la estrategia ahora es el campo y teletransportado a largas distancias. Shinto, los demás e incluso Yagamasamichi tuvieron que lamentar que Gojo Satoru fuera demasiado fuerte. Gojo Satoru, que originalmente era extremadamente fuerte, ahora claramente se ha convertido en el mago más fuerte de la era contemporánea. Pero todos seguían mirando a Min, después de todo, ¿cuál sería la expresión de este hombre que siempre reprimió a Gojo Satoru y era extremadamente arrogante? En ese momento, Meinori parecía tranquilo, como si no hubiera escuchado todo lo que Gojo Satoru explicó. Eso es todo. Siento que has estado holgazaneando durante este tiempo. Min miró a las personas que lo miraban y dijo con calma. Nadie quedó enredado. Después de todo, la persona frente a ellos era Uchiamei, por lo que no fue sorprendente lo que dijo. Ustedes no están celosos de mí, ¿verdad? Dijo Gojo Satoru con cara de tristeza. Debes saber que este es uno de los pocos resultados de su entrenamiento serio. ¿Por qué crees que estoy celoso de ti? Teletransportación de larga distancia inacabada. Pude hacer ese tipo de cosas hace mucho, mucho tiempo. ¿O estoy celoso de tu despistada expansión de dominio? Dijo Min con calma. Y Gojo Satoru miró a Min con sorpresa. Min ignoró la expresión de Gojo Satoru y continuó. Mi poder divino actual también puede causar desenfoque sin límite de tiempo, y también puedo atacar. Todos se quedaron sin aliento. Estos dos monstruos. Pero Gojo Satoru piensa diferente a los demás. Esperen un minuto, ustedes ya pueden expandir su dominio, ¿verdad? Dijo Gojo Satoru. ¿Quién sabe? Dijo Min con una sonrisa de confianza en su rostro. Es imposible, absolutamente imposible. Es imposible que tú entiendas la expansión del dominio antes que yo. Dijo Gojo Satoru rápidamente. ¿Cuál es el problema de expandir el campo antes que tú? Dijo Min con desdén en su rostro. ¿Qué, de qué estás tan orgulloso? Puedo expandir mi dominio muy rápidamente. Además, fui el primero en entender al maestro de inversión. Estoy orgulloso. Dijo Gojo Satoru. Oye, solo soy un mago de inversiones. ¿Qué hay para lucirse con una técnica mágica tan simple? Gritó Min enojado. ¿Fácil? ¿Entonces por qué no aprendes más rápido que yo? Dijo Gojo Satoru con una expresión de orgullo en su rostro. Pendejo, tienes que entenderlo, la razón por la que no entendí la técnica de reversión es porque nunca me lesioné y no entendí el núcleo. Te diste cuenta antes que yo porque te enfrentaste a ese mono y te convertiste en perro a golpes, así que te diste cuenta. Oh, realmente no puedo imaginar que una persona sin poder mágico me golpee a ese estado medio muerto y casi me mate. Ni siquiera tendría el descaro de mencionar tal cosa. Después de escuchar lo que dijo Min Shin, la expresión de Gojo Satoru siguió cambiando y luego miró a Min Shin con enojo. Chico, ¿no te golpeé hasta la muerte antes de que entendieras la técnica de reversión? Todavía no eres tan bueno como yo. Si no hubiera mantenido mi mano, sería peor que tú. Gojo Satoru rugió con ira en su rostro. Wow, chico, todavía te atreves a mencionar lo que pasó la última vez. Nunca me había sentido tan avergonzado desde que nací. Si no te hubiera visto poseído la última vez, te habría convertido en un perro a golpes. Min Shin estaba enojado. Rugió. ¿Qué dijiste? Tienes una lengua viciosa. ¿Qué pasa, pelo blanco apestoso? Los dos se pelearon aquí y el estilo de la pintura cambió instantáneamente. Los dos eran como niños. Gojo Satoru tiró del cabello negro de Min, y Min pateó el muslo de Gojo Satoru y también tiró del cabello blanco de Gojo Satoru. Versión Q Gojo Satoru y Hades. Pendejo, déjame ir. Dijo Gojo Satoru con una expresión de dolor en su rostro. ¿Por qué me ordenas? ¿Soy alguien a quien puedes controlar? Déjame ir primero. Dijo Min con una expresión un poco convencida en su rostro. ¿Por qué debería dejarlo ir primero? Si quieres dejarlo ir, primero debes dejarlo ir. Ninguno de los dos hizo concesiones. Todos se rieron a carcajadas cuando vieron a las dos personas cuyos estilos de pintura habían cambiado. Yaga Masamichi Toshio seriamente en ese momento y luego les pidió a los dos que se detuvieran. Pero ambos estaban templados, entonces, ¿cómo podrían detenerse? Cuando Shia Joujie vio esta escena, salió por detrás con una sonrisa impotente en su rostro. Mirando a las dos personas peleando como niños, dijo suavemente. Minjou, por favor basta. ¿Pareces un mayor, de acuerdo? Justo cuando Shia Joujie terminó de hablar, se produjo un cambio repentino. Los zapatos de Gojo Satoru fueron vistos volando hacia Shia Joujie a una velocidad extremadamente rápida, pero Shia Joujie no prestó atención y el zapato lo golpeó en la cara. El zapato se cayó del rostro de Shia Joujie y quedó una huella de zapato en el hermoso rostro de Shia Joujie. El rostro de Shia Joujie estaba cubierto de líneas negras y sus ojos estaban sombríos, pero aún así reprimió su infelicidad y trató de mantener una actitud amable y dijo. No puedo evitarlo, antes de que Shia Joujie pudiera terminar de hablar, otro zapato voló hacia él. Afortunadamente, Shia Joujie estaba bien preparada y lo evitó de inmediato. En este momento, las dos personas, que luchaban cada vez más ferozmente, no escucharon las palabras de Shia Joujie en absoluto. Shia Joujie acababa de esquivar un zapato volador y estaba a punto de darse la vuelta cuando los llamó a los dos para que se detuvieran nuevamente. Un zapato voló de nuevo y nuevamente aterrizó con precisión en la cara de Shia Joujie. Pendejo, hoy los voy a matar a golpes. Shia Joujie no pudo reprimir la ira en su corazón en este momento. Se aremangó y caminó hacia las dos personas que estaban teniendo una pelea feroz. Como resultado, la guerra entre los dos se convirtió en una pelea entre los tres. Y la escena se volvió cada vez más caótica. Pendejo, jai, ¿por qué me pegaste? Gritó Gojo Satoru. Jie, idiota, has dicho que no abofeteas a la gente. ¿Cómo te atreves a abofetear mi hermosa cara? La voz enojada de Min también sonó al mismo tiempo. Entonces Min golpeó a Shia Joujie. Shia Joujie sintió que su nariz se calentaba y observó cómo la sangre salía de ella. En la última versión Q, el trío más fuerte comenzó a pelear entre sí. Después de pelear por un tiempo, Yaga Masamichi no pudo soportarlo más y caminó hacia los tres y rugió. Detente, o seré castigado quedándome allí hasta el amanecer. Cuando los tres escucharon la voz de Yaga Masamichi, se sorprendieron y se detuvieron de inmediato. Yaga Masamichi los miró a los tres con una expresión sombría y uno de ellos los golpeó a los tres. Quédate quieto por mí. Los tres también hicieron fila obedientemente, los tres se miraron y luego volvieron la cabeza con un resoplido frío. De izquierda de derecha, Gojo Satoru giró la cabeza hacia la izquierda, mientras Min miraba al cielo. Joujie giró la cabeza hacia la derecha. Los tres se miraron con disgusto. Al mirar a las tres personas que estaban allí, Shinko tenía una sonrisa en su rostro, mientras que Nanami y Nanami contenían sus sonrisas. Después de todo, eran mayores y no se atrevían a reír. De hecho, no culpo a Shinko y a los demás, los tres son realmente divertidos. Sin mencionar el entendimiento tácito de girar la cabeza en diferentes direcciones al mismo tiempo, lo más divertido es la imagen actual de los tres. Gojo Satoru estaba descalzo, le faltaba uno de los lentes de sus gafas, su cabello estaba desordenado y su hermoso rostro estaba hinchado y completamente asimétrico. Y le sangraba la nariz. Min Z tenía un ojo morado en el ojo derecho, su cabello todavía estaba desordenado y tenía el mismo estilo que Gojo Satoru, y también perdió un zapato. Shia Joujie también se sentía miserable, su cabeza estaba completamente destrozada e incluso tenía un par de ojos de panda. Lo peor fue que ya no podía abrir los ojos, un par de ojos del tamaño de un panda. La ropa de la parte superior de su cuerpo estaba rasgada como la de un mendigo. Al mirar a las tres personas, Yaga Masamichi, se quedó realmente sin palabras. Finalmente se reunieron y pelearon o pelearon. Afortunadamente, esta vez no se utilizaron hechizos. Pero esta imagen me recuerda que Utaí me traerá invitados más tarde. Estaba realmente indefenso. Ustedes tres, vayan y limpien por mí ahora mismo. Yaga Masamichi señaló en dirección al dormitorio. Sí, Laos, maestro, Gojo Satoru. Sí, maestro Lu, maestro, Ming. ¿Cómo, maestro Shia Joujie? Los tres respondieron obedientemente al mismo tiempo. ¿Por qué intentas imitarme? Gojo Satoru los miró a los dos. ¿Quién está imitando tu discurso? Por favor, entiende, ustedes dos obviamente me están imitando. No importa que, debo haber hecho el sonido primero, Shia Joujie lo miró y dijo con tristeza. Al ver a las tres personas que estaban a punto de pelear nuevamente, Yaga Masamichi inmediatamente rugió enojado. Vuelvan aquí rápido. Los tres obedecieron de inmediato, pero el disgusto en sus ojos no desapareció. Al mirar a las tres personas que se alejaban, Yaga Masamichi también sonrió levemente y su corazón ansioso finalmente se sintió tranquilo. Pero entonces su rostro se ensombreció inmediatamente. Porque los tres empezaron a discutir de nuevo. Vi a tres personas atrapadas en la puerta. Sí, quedaron atrapados allí. Los tres querían salir al salón de clases, pero la entrada al salón de clases era muy estrecha y ninguno tenía la intención de ceder. Al final, los tres quedaron atrapados allí al mismo tiempo. Ya les dije, déjenme ir primero, ¿no entienden ustedes dos? Dijo Ming con una mirada enojada. ¿Por qué? Dije que debería irme primero. Shia Youji también parecía insatisfecha. ¿Por qué, dejarte ir primero? Debería ser yo, pero estoy en el extremo izquierdo. Cállate Satori, el de la derecha debería ir primero. Ustedes dos realmente deberían tomar un poco de sol, para que no los consideren idiotas. Estoy parado en la posición C, frente a la puerta. Debería ser yo quien salga primero. Yaga Masamichi, con la frente inclinada en ese momento, estaba realmente cansado. Como era de esperar, no había nada que pudiera hacer con estos tres tipos. Después de que terminó la farsa, los tres arreglaron su apariencia y luego usaron el mago de inversión para tratar sus heridas. Después de tanto tiempo, Shia Youji también dominó al mago de inversión, por lo que las heridas de la payasada de ahora no son buenas para ti ni para los demás. Se curó de forma muy sencilla. Después de ordenar todo, todos caminaron hacia el lugar de la cena. Cuando llegaron, los tres se miraron con sonrisas felices en sus rostros, porque este lugar era la habitación que Yaga Masamichi había reservado después de que los tres se conocieron por primera vez. Pero a diferencia de la última vez, a diferencia de los ingenuos de hace un año, los tres se han convertido en super magos, y esta vez están Utaime, Nanami Kento y otros, e incluso Mei Mei. Durante esta cena, Ming y los otros tres sorprendentemente no se pelearon, pero comieron muy bien. Todos se sintieron extraños por la tranquilidad de los tres. Después de comer, Ming y los otros tres salieron primero en un acuerdo tácito. Yaga Masamichi no lo detuvo, mirando a las tres personas con una mirada de depresión en sus ojos. Ismco y otros no lo siguieron. Esta es una conversación entre hombres. En ese momento, los tres caminaban por la calle y deambulaban. Gojo Satoru y Shia Youji no caminaban raro en este momento. La aparición de los tres llamó la atención de los transeúntes, pero los tres simplemente caminaron sin rumbo fijo. Oye, dime, ¿cuánto tiempo me llevará estar así? Gojo Satoru habló primero. Gojo Satoru habló y los tres se quedaron allí al mismo tiempo. Satoru, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Mei miró a Gojo Satoru y dijo. Solo el diablo lo sabe. Los ojos de Gojo Satoru estaban un poco dudosos y giró la cabeza, no queriendo que vieran la tristeza en sus ojos. ¿Dónde está Hai? Adyo, no lo sé. Para ser honesto, no sé qué hacer ahora. Los ojos de Shia Youji estaban llenos de confusión. ¿Qué hay de ti, Min? Yo, como tú, no lo he pensado bien. La complejidad brilló en los ojos de Min. Está bien, ¿por qué hacerlo tan complicado? Realmente, simplemente no me gusta esta atmósfera tan deprimente. Gojo Satoru sonrió con desdén. Bien. Así es. Luego, los tres caminaron hacia la escuela secundaria con expresiones relajadas. En el camino de regreso a la escuela secundaria, los tres miraron los tres caminos frente a ellos. Todos ellos instintivamente quieren seguir el camino de su propia elección. Los tres se miraron. Vamos. Dijeron los tres al mismo tiempo. Luego los tres eligieron su propio camino, Gojo Satoru fue al camino del extremo izquierdo y Shia Youji fue al camino del extremo derecho. Plutón va en la dirección media. El camino que eligió Gojo Satoru era una ruta llena de luces y caminos inusualmente sin huesos, el camino elegido por la mayoría de la gente. Shia Youji caminó hacia el camino más corto sin luces, aunque estaba embarrado. Un camino que solo algunas personas tomarían si estuvieran ansiosas. Min caminó hacia un camino sin luces e incluso con niebla frente a él. Aunque era plano, no sabía qué tan lejos estaba. Aproximadamente media hora después, los tres se encontraron en la entrada de la escuela secundaria. Los tres se miraron y sonrieron. Pase lo que pase, basta con que los tres tengan el mismo propósito. Regresa. Los tres tocaron sus puños con sonrisas felices en sus rostros. De regreso a la habitación, los tres regresaron a sus respectivos dormitorios, se acostaron en la cama y comenzaron a pensar en su futuro. Min pensó por un momento, se levantó y salió de la habitación. Comenzó a caminar sin rumbo fijo en Gaozuan. Buenas noches, mayor. Sonó una voz sencilla. Min vaciló y no prestó atención. Siguió la fuente de la voz y miró a Nanami Kento que estaba leyendo un libro en ese momento. Soy Nanami, ¿por qué no descansas todavía? Min miró a su valioso joven con gentileza. Mayor, ¿no es lo mismo? No creo que Goho Senpai y Natsumi Senpai puedan dormir tampoco. Tal vez. Dijo Min ambiguamente. Mayor, tengo algo que preguntarte. Dime a tus ojos, ¿qué es exactamente un maestro de Jujutsu? El número 7 miró a Min con seriedad. ¿Maestro de Jujutsu? Parece que la pequeña Nanami también se confunde a veces. Min no respondió pero miró a Nanami con curiosidad. El mayor no es el mismo. Cuando lo conocí por primera vez, sentí que es una persona que sabe lo que hace y lo que quiere. Pero ahora, lo mismo ocurre con el mayor. Dijo Nanami Kento. Sí, pensé que era así, pero algunas cosas no dependen de nosotros, ¿verdad? Pero la pequeña Nanami quiere preguntar qué es un maestro de Jujutsu. Entonces tengo entendido que para mí, un maestro de Jujutsu es sólo una profesión ordinaria que ya no puedo ser normal, pero para ti, incluido Wu, es una especie de esclavitud. Dijo Min a la ligera. ¿Es posible que alguien tan fuerte como Gojo Satoru Senpai no pueda liberarse? Sí, Satoru es de la familia Gojo. También tiene cosas que debe proteger y la responsabilidad es ser el más fuerte. Debido a que es la persona elegida por esta era, ni siquiera Satoru puede escapar. Min dijo. Entonces, ¿cómo liberarnos, aquellos que fueron heridos por el espíritu maldito, y por qué tenemos que llevar a cabo una misión tan peligrosa, no lo entiendo, mirando a las personas que fueron asesinadas por el espíritu maldito y a los que murieron? ¿Con desesperación para qué sirven los ojos, e incluso los ojos resentidos? Nanami parecía recordar algunas escenas malas y su rostro ya no estaba tan tranquilo. Pequeña Nanami, si quieres liberarte, tienes que atravesar las barreras de tu propio corazón, escúchame. No importa usted, ni siquiera yo, somos solo seres humanos y no podemos salvar a todos. Por lo tanto, solo debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para salvar a las personas que podamos y no culpar a nadie, ni a usted, por las personas que no podemos salvar. Mientras seas digno de tu propio corazón y hagas todo lo posible para salvarla, serás digno de tu corazón. Dijo Min pacientemente mientras miraba la espalda que valoraba y caía en sí mismo. Si yo fuera tan poderoso como el mayor Min, ¿no habría más gente? Nanami miró a Min y dijo. Tal vez. Pero tienes que saber, pequeña Nanami, que no necesitas pensar tanto ahora. Las personas que viven en este mundo son egoístas, así que ahora no estás salvando a otros, sino a ti mismo, a las personas que amas. Entiéndelo, solo cuando seas redimido podrás ser digno de salvar a otros. Los ojos de Min estaban llenos de seriedad. Después de escuchar esto, los ojos de Nanami Kento ya no estaban confundidos y se inclinó profundamente ante Min. Gracias, mayor, por tu enseñanza. Nanami entiende, dijo Nanami respetuosamente. Ve, pequeña Nanami, a veces tienes que aprender de ese chico a Ibarayu. Suo Min se dio vuelta y regresó a su habitación. Después de decir estas palabras, Min también entendió su propio camino. Pero Min no sabía qué hacer. A del tiempo pasa rápido y un año pasa en un abrir y cerrar de ojos. El antiguo trío más fuerte también se separó. Cada uno sigue su propio camino. Este verano, hubo muchos desastres naturales de Neón, los espíritus malditos seguían saliendo como gusanos y hubo más tareas. Les tomó mucho tiempo a los tres conocerse. Aunque están separados, la reputación de las tres personas va en aumento. Incluso si están separados, los tres siguen siendo los más fuertes. Juntos son invencibles, pero separados, cada uno de ellos es poderoso. Pero el más famoso de los tres es Gojo Sator. Debido a su poderosa fuerza, ya es reconocido como el más fuerte en el mundo del Jujutsu. Min ser rara vez realiza tareas, pero cada vez realiza tareas especiales. Incluso la reputación de Shia Youji es mucho mayor que la de Min. En este momento, en un espacio misterioso. Una figura estaba allí, la luna de sangre roja y los ojos morados del niño brillaban con una luz misteriosa. Los alrededores estaban cubiertos de sangre y detrás del niño había un círculo mágico que parecía una estrella de seis puntas. ¿Es este mi campo? Ya veo. Parece que siempre que comprendas la estructura del hechizo y luego uses las características del hechizo, puedes expandir el campo. Comprender el principio no es suficiente. Luego entrecerró los ojos y los alrededores instantáneamente volvieron a su apariencia original. En el momento en que se alejó del reino, Min descubrió algo interesante. Interesante, creo que ni siquiera ese tipo, Wu, puede hacer esto. Los ojos de Min brillaron de satisfacción. La hora acordada llegará pronto. Parece que necesito contactarla. La figura de Min se giró lentamente y finalmente desapareció del lugar. Del otro lado, Shia Youji de la escuela secundaria Jujutsu se estaba duchando. El rostro de Shia Youji estaba lleno de lucha y distorsión, y sus ojos estaban aún más cansados que antes. Murmuró, maldito mono asqueroso y apestoso. Ah, en ese momento, ya se había entumecido después de sacar y devorar repetidamente el espíritu maldito innumerables veces, y su corazón ya estaba plagado de agujeros. Él conoce el sabor del espíritu maldito mejor que nadie. Es tan repugnante como un trapo apestoso usado para limpiar el vómito. No entendía para quién estaba haciendo esto. Claramente decidió proteger a los débiles, pero cuando pensó en esos altos funcionarios pedantes y esos rostros feos y repugnantes, sintió náuseas. Todas las noches se decía a sí mismo que debía ceñirse a sus ideales y a sus deberes como mago, pero cuando pensaba en esas personas que aplaudían y sonreían por el éxito de la asimilación de Tianyuan y la muerte de una chica como Tenuchi Rico, él comenzó a vacilar de nuevo, una y otra vez, y no tenía respuesta. Y las palabras que dijo cuando Fuesir lo pisó resonaron en su mente. Los ojos de Xiaoyoujie brillaron con una mirada cruel de mono apestoso. Xiaoyoujie salió del baño después de ducharse y se cambió de ropa. Mayor Xiaoyou, Aiyuan Xion miró a Xiaoyoujie y lo saludó con entusiasmo. ¿Aiyuan? Gracias por tu duro trabajo. Aiyuan se puso de pie erguido y cortésmente. Oh, ¿quieres algo de beber? Preguntó Xiaoyoujie. Oh, lo siento, quiero beber Coca-Cola. Dijo Aiyuan con una sonrisa tonta. Luego los dos se sentaron en sillas y empezaron a charlar. Tengo que ir a una misión mañana e ir a un lugar lejano. ¿En serio? Entonces, por favor, trae algunos recuerdos. ¿Qué sabor de especialidad te gusta, Mayor? ¿Es salado o dulce? Preguntó Aibara felizmente. No creo que quiera comerlo tampoco, Wu. Compremos algunos postres. Si es Min, todavía está salado, así que te molestaré para que compres algunos. Dijo Xiaoyoujie con suavidad y calma. Veo Aiyuan Xion hizo algunas preguntas más sobre los maestros de Jujutsu con los que estaba relacionado. Aunque el rostro de Xiaoyoujie estaba cansado después de escuchar las respuestas, todavía mostró una sonrisa gentil cuando vio la mirada alegre de Aiyara Xion. Cada vez que charla con Aiyara Xion, su estado de ánimo mejora mucho. Debido a su personalidad despreocupada, Xiaoyoujie puede sentir el significado de la vida. Sin embargo, mientras los dos charlaban, una belleza rubia apareció de repente frente a ellos. ¿Cuánto tiempo sin vernos, señor Xiaoyou? ¿Qué tipo de mujer le gusta? ¿Eh? No hagas preguntas como esta todo el tiempo, y Ming no está en una universidad. Dijo Xiaoyoujie sin palabras. Me gustan las chicas que comen mucho. En este momento, Aiyara Xiu dijo en voz alta mientras se sentaba erguido. Vaya. Ah. ¿Wiyuan? Xiaoyoujie miró a Wiyuan, quien respondió la pregunta honestamente y se quedó sin palabras. ¿Qué? Mayor sí, no es nada. Xiaoyoujie se recuperó y ya no miró a Aiyuan, un simple tonto. Mayor, me iré ahora que tengo algo más que hacer. Después de mirar la hora en su teléfono, Aibara se escapó a toda prisa. Ja ja ja, tienes mucha energía. Kujiu Yuki asintió con satisfacción hacia Aibara, es un tipo franco. Por el contrario, creo que como mago, deberías aprender a dudar de los demás. Xiaoyoujie expresó su opinión con los brazos cruzados. Por cierto, es la segunda vez que nos vemos, Xiaoyoukun, ¿no responderás mi pregunta? Dijo Xiaoyoujie. No, antes de eso, primero debe responder mi pregunta. Señorita Yujiu, ¿por qué está aquí en la escuela secundaria? Creo que debería saber el paradero de Min mejor que yo. Preguntó Xiaoyoujie con una mirada de disgusto. Camino. Oye, ¿cuál es tu expresión? Es la misma que la de ese tipo Min. Esta vez estoy aquí para encontrar a Gojo Satoru, no a Min, Sekehojiujiu. Ah sí, Min y yo tenemos opiniones diferentes. Obviamente es un super mago, pero no acepta la misión en absoluto y es un desperdicio no hacer nada en el extranjero. Se quejó Shiaoyoujie. ¿Eh? Es verdad. No sobrevivirás en absoluto si hablas. No es de extrañar que sean amigos cercanos. Lo que más odio son las escuelas secundarias. Dijo mientras se recostaba en la silla y su estilo cambió. Se está volviendo incómodo. No, estoy bromeando. La razón por la que hago esto es simplemente porque mi política es diferente a la de la universidad. Lo que la gente aquí está haciendo es solo tratamiento sintomático, mientras que yo abogo por tratar la causa para encontrar la raíz. Causa. Al escuchar esto, el rostro de Shiaoyoujie brilló de emoción, tratamiento para la causa. No se trata de cazar espíritus malditos, se trata de crear un mundo sin espíritus malditos. Shiaoyoujie luego miró a Jiujiuyoujie con sorpresa, con el rostro lleno de sorpresa e incredulidad. Sintió que había encontrado la respuesta que buscaba de inmediato. Déjame darte una lección, Jiujiuyuki luego expresó sus pensamientos, principalmente a partir de la raíz del nacimiento del espíritu maldito. Hay dos planes específicos. 1. Eliminar todas las maldiciones del mundo. La persona específica a la que se refería era el nombre que Shiaoyoujie menos quería escuchar, Fuei Shier. 2. El segundo tipo permite a los humanos aprender a controlar el poder de la magia, y luego todos se convierten en brujos. También afirmó la viabilidad de las dos opciones, y Shiaoyoujie también pensó en una tercera opción. Mata a todos los que no sean magos, dijo Shiaoyoujie con calma. Por primera vez dijo lo que estaba pensando. Shiaoyoujie, este método funciona. Espera un minuto Shiaoyoujie recuperó la claridad al instante. En lugar de decir que es factible, es mejor decir que es la forma más fácil. Al igual que la naturaleza, los más aptos sobreviven. Por supuesto que no estoy tan loco, pensó Jiujie y frunció el ceño. ¿Odias a los nómagos? 99 preguntó Yuki. Shiaoyoujie no ocultó nada y expresó sus pensamientos. ¿Quién es? ¿Shinko? No, es ese chico de Aiyuan. Ming frunció el ceño sin dudarlo. Impresionada por su poder, la figura desapareció instantáneamente en la habitación. En el otro extremo, en un templo en ruinas, dos figuras estaban hechas un desastre, con las heridas en sus cuerpos aún rezumando sangre y sus rostros cubiertos de sangre verde negra. En este punto se enfrentan a un espíritu maldito gigante. El espíritu maldito mide más de 10 metros de altura. Nanamin, tú ves primero, déjame este lugar a mí. En este momento, el miembro todavía dijo con una sonrisa en su rostro. Aunque había miedo en sus ojos, estaba extremadamente decidido. Pero... Cállate, Aibara ya llegó a este punto y todavía dices esas cosas. Debemos unir fuerzas para derrotarlo. Nanami Kento miró fijamente al espíritu maldito frente a él con seriedad y analizó con calma en su corazón. La inteligencia está mal. No esperaba que fuera un espíritu maldito de nivel 1, maldita sea, no podemos seguir así. Aibara, llamaré la atención y tú puedes darle la oportunidad de golpearlo fuerte. Sugirió Nanami Kento. Nanamin, atraeré su atención y tú atacarás. Solo tú puedes hacerlo en este momento. Las palabras de Ming también resonaron en la mente de Aiyuan. No importa cuán crítico sea, debes mantener la mente clara. Nanami frunció el ceño y no dijo nada más. Sabía que todavía era una buena idea. Su hechizo de 10 golpes podría dañar a este espíritu maldito. Aiyuan no dudó, movilizó el poder mágico para activar confort, agregó todos los atributos a la velocidad y rápidamente corrió hacia el espíritu maldito. La herramienta maldita en su mano apuñaló hacia el enorme espíritu maldito. El enorme brazo de Kurset Spirit golpeó a Aibara, y Aibara se vio obligada a esquivarlo. Con su velocidad, Aibara evadió todos los ataques. Justo cuando Kurset Spirit centró toda su atención en Aiyuan. Nanami sacó la herramienta maldita que tenía en la mano. 10 golpes de maldición fue cortado con un cuchillo, y el cuerpo de Kurset Spirit cayó instantáneamente al suelo. Aunque Kurset Spirit resultó herido, no causó daños fatales. El espíritu maldito se levantó y rugió. Maldita sea, qué defensa y poder tan aterradores. ¿Es este el espíritu maldito de primer nivel? Los ojos de Nanami Kento se abrieron como platos. En ese momento, Kurset Spirit se centró en Nanami y comenzó a atacar. Nanami inmediatamente lo esquiva al ver esto. Espíritu maldito miró a la resbaladiza Nanami y se enojó nuevamente. Golpeó el suelo con el pie y muchas púas brotaron del suelo. Nanami reaccionó de inmediato, pero aún así fue reemplazado con su brazo derecho. En este momento, Aiyuan inmediatamente saltó, movilizó el poder de la maldición, apretó el puño y golpeó el cuerpo de Kurset Spirit. El espíritu maldito se dio la vuelta y golpeó con una gran mano, enviando a Aiyuan a volar. Aibara gritó Nanami Kento ansiosamente. Y no puede protegerse a sí mismo. Maldita sea. Al ver que ya no podía mover su brazo derecho, Nanami parecía un poco desesperada. No pude evitar maldecir a los supervisores en mi corazón. Este dios de la tierra era obviamente un espíritu maldito de primer nivel, pero sólo dijo que era de segundo nivel. Y también tiene la capacidad de controlar la tierra. Alta defensa y fuerte ataque. El espíritu maldito ignoró a Aibara y sintió dolor por culpa de Nanami. Al no ser tan inteligente, naturalmente consideró a Nanami como el primer objetivo del ataque. Vi al espíritu maldito rugir, el templo en ruinas instantáneamente comenzó a colapsar y muchas espinas de tierra abrotaron del suelo. Nanami usó su mano izquierda para sostener la espada y cortar la espina de tierra. Pero después de todo, su mano izquierda no es su mano dominante, por lo que el poder es mucho más agudo y cada vez hay más estocadas. Además, Kurset Spirit ha controlado muchas rocas para que vuelen hacia él y ya no puede evitarlas. —¿Es este el final? —Realmente no estoy dispuesto a ceder. —El mayor min te ha defraudado. —Dijo Nanami con amargura. —Ten cuidado, Nanami. Gritó a Iyuan en voz alta. Luego rápidamente corrió hacia Nanami Kento y lo empujó fuera del rango de ataque de Kurset Spirit. —¡Aibara, idiota! Nanami Kento gritó con enojo. Aibara miró a la enojada Nanami con una sonrisa de alivio en sus ojos. Era mentira que no tenía miedo del ataque frente a él, pero era como lo que le dijo a Shia-Yu-Hie. Haz tu mejor esfuerzo y haz lo que puedas. —Lo siento, mayor Shia-Yu, parece que no puedo traerte recuerdos. Miró el ataque que venía hacia él. Un poder especial surgió en su mente, pero Aibara Shion no era consciente de ello debido a su fuerza. Éxito esta vez. Nanami reprimió sus emociones y con calma movilizó el poder del hechizo. Black Flash Nanami rápidamente corrió hacia Kurset Spirit, disparando un rayo negro y rojo. Kurset Spirit fue derribado, pero el ataque de Kurset Spirit aún no pudo ser detenido. Al mirar el campo gris frente a él, los ojos de Nanami se abrieron como platos. Ad cuando todos los ataques llegaron a Aiyuan, el ojo derecho de Aiyuan se convirtió en un ojo rojo sangre y los ataques atravesaron el cuerpo de Aiyuan. Aibara miró el cuerpo que no estaba libre de dolor, y luego miró a Nanami, confundida. «¿Ya estoy muerto?» Dijo Nanami con una linda mirada en su rostro. Nanami miró a Aiyuan a los ojos y recordó los regalos que les dio Min Shu, así como las expresiones en los rostros de Shia-Yu-Hie y los demás. «¿Es el mayor Min?» Nanami dijo de repente con los ojos muy abiertos. Y en ese momento, sonó una voz. «Eso es bueno. La pequeña Nanami puede interpretar a Black Flash en un momento tan crítico. La pequeña Aibara también es muy buena, pero deberías tener más cuidado la próxima vez.» Sonó una voz suave. «Señor, señor Min Nanami y Aibara miraron la fuente del sonido al mismo tiempo. No supe cuando apareció una figura, con una suave sonrisa en su rostro. «¿Cuánto tiempo sin vernos?» dijo Min a las dos personas. «¿Espera un minuto, no estoy muerto?» Esa era la habilidad del mayor en este momento. Sólo entonces reaccionó Aiyuan Xion y luego recordó el regalo que Min les dio a los dos. «Gracias, mayor.» Aiyuan Xion se puso de pie y se inclinó profundamente ante Min. Min se agitó la mano descuidadamente. «Resulta ser un espíritu maldito de grado casi especial. Parece que algo anda mal con esta misión.» dijo Min con calma. «Sí, mayor. Originalmente pensamos que era un espíritu maldito ordinario de segundo nivel. A lo sumo, sólo hay un espíritu maldito de primer nivel.» «Inesperadamente», dijo Nanami enojada. «No importa, está bien conocer a la pequeña Nanami y al pequeño Aiyuan. Recuerda la lección de este tiempo y trabaja duro para volverte más fuerte, para que no te arrepientas de nada.» dijo Min a la ligera. «Sí, mayor. Sí, mayor. Está bien, por favor da un paso atrás. No importa lo difícil que sea para mi encantador joven recuperarse de una lesión tan grave, como mayor, todavía tengo que defenderte.» dijo Min con calma. «Pero mayor, cállate idiota.» Nanami inmediatamente detuvo a Aiyuan. Aiyuan miró la expresión seria de Nanami y se acercó impotente. Los dos se retiraron muy lejos. «Muy bien, chico feo, la segunda ronda ha comenzado.» Min miró fríamente a Curset Spirit que ya se había acercado. Espíritu maldito miró a Min, con la codicia brillando en sus ojos. Después de todo, si tal maldición se lo tragara, se volvería más fuerte. La gran mano agitó hacia Min. Min saltó del lugar, esquivó la mano grande y golpeó. El poder aterrador convirtió instantáneamente todo el brazo de Curset Spirit en niebla de sangre. El espíritu maldito rugió de dolor. Min lo ignoró y volvió a golpear, causando que el espíritu maldito volara hacia atrás instantáneamente. En el momento en que salió volando, el espíritu maldito activó el hechizo y afiladas puntas de tierra brotaron del suelo. Con una mueca de desprecio en el rostro de Min, apareció un Susanoo con un cuchillo en su gran mano y cortó. May convocó la gran mano de Susanoo para cortar las espinas de la tierra circundante. Luego caminó lentamente hacia el espíritu maldito, el dios de la tierra. El miedo brilló en los ojos de Curset Spirit. El enorme cuerpo no pudo evitar dar un paso atrás. ¿Tienes miedo? ¿Puede el espíritu maldito también sentir miedo? Está tan débil que ni siquiera puede bailar. La decepción brilló en los ojos de Min. Entonces apareció una lista negra en su mano y se la arrojó hacia Curset Spirit. El espíritu maldito fue instantáneamente clavado al suelo sin ninguna posibilidad de resistir. Tan fuerte. Ahí Yuan miró a Min con admiración. Era demasiado fuerte, y Min derrotó a su indefenso espíritu maldito usando solo habilidades físicas. Nanami Kento parecía tranquilo, pero también estaba sorprendido por las habilidades físicas de Min. Su Black Flash ni siquiera pudo golpear el golpe ordinario de Min. ¿Es esto un monstruo? ¿Es este el peso de un maestro de Jujutsu de nivel especial? No, este es el terror de Min Senpai. Nanami Kento no cree que nadie pueda derrotar al espíritu maldito de nivel ordinario con Taijutsu, excepto, por supuesto, Gojo Satoru. Mayor, ¿por qué no lo eliminas? Curset Spirit miró a Curset Spirit cuando se acercó y no lo mató. Parecía desconcertado. Guárdalo por ahora, hay una cosa que debe verificarse. Dijo Min con calma. Entonces, te dejaré el resto a ti. Saluda a Wu y Hie de mi parte. Volveré después de un tiempo cuando termine mi trabajo. Dijo Min con una sonrisa en su rostro. Gracias por su arduo trabajo, Mayor. Por cierto, el mayor Xiayou me pidió que le trajera recuerdos. Dijo a Iyuan Xion emocionado. Oh. Ese tipo, Hie, es muy amable. Está bien, lo entiendo. Acepto tus deseos. Puedes practicar mucho después de terminar tus tareas. Creo que tendrás que mejorar tu fuerza con Wu y Hie aquí. Será mucho. Más conveniente, dijo Min a la ligera. Mayor, ¿tus palabras todavía cuentan? Dijo Nanami en este momento. ¿Eh? Min miró a Nanami que hablaba confundida con cierta confusión. Es decir, cuando sea lo suficientemente fuerte me recomendarás como mago de primer nivel. Nanami dijo seriamente. Por supuesto, pero aún te queda un largo camino por recorrer. Dijo Min con calma. Mayor, no te decepcionaré. Dijo Nanami quinto, mientras que el principio Wu permaneció en silencio. Quería que Shia Jouhie lo recomendara para convertirse en mago de primer nivel. Porque en comparación con Gojo Satoru, quien ha sido favorecido por el cielo desde su nacimiento, Shia Jouhie, un genio plebeyo, es obviamente la persona que Aibarayu más admira. A los ojos de Aiyuan, Min es similar a Gojo Satoru. Aunque también respeta a Min y Gojo Satoru, es el que más admira a Shia Jouhie. Y tú, Shia Jouhie y Yuan, cuando seas lo suficientemente fuerte, dejaré que Jouhie te recomiende. Min dijo con calma, naturalmente puedes ver los pequeños pensamientos de Aiyuan Shion. Gracias, Mayor. Aiyara Shion se rascó la cabeza y sonrió tímidamente. Entonces adiós. Después de que Min terminó de hablar, todavía Jim Yoi se retorció, y finalmente desapareció de los ojos de los dos. Y el espíritu maldito frente a Min también fue quitado. Después de que Min se fue, la persona de la ventana también vino aquí y Nanami la reganó. Aiyarayu también se sorprendió cuando vio a Nanami que era tan poco call. Y Nanami ignoró a Aibara todo el camino de regreso, obviamente resentida con Aibara por alejarla y lastimarse. Aibara también se disculpó todo el tiempo, lo que hizo que Nanami lo perdonara un poco. Esta no es la pretensión de Nanami. Aibara es como una amiga cercana para él. No sabe si podrá perdonarse a sí mismo después de que Aibara muera por él. No quería que su mejor amigo muriera antes que él. Después de un día, los dos finalmente regresaron corriendo a la universidad. Aibara encontró a Shiajouji emocionada, mientras Nanami arrastraba su cuerpo exhausto de regreso al dormitorio. Estoy de vuelta. ¿Cómo te va? Shiajouji miró a Aiyuan con una sonrisa amable. Mayor Shiajou no fue muy bien. Casi me matan. Si el mayor Ming no hubiera aparecido de repente, habría muerto. Aiyara Shion se rascó la cabeza avergonzado. Luego le explicó a Shiajouji el peligro en ese momento. Oh. ¿En serio? Ming tomó medidas. Shiajouji no se sorprendió. Después de todo, él y Gojo Satoru también estaban presentes cuando Ming selló los ojos de los dos, por lo que, naturalmente, lo sabían. Pero cuando escuchó que Aiyara Shion iba a morir, no pudo evitar apretar los puños. Pero esta escena fue ocultada por él. Sí, el mayor Ming es muy poderoso. Resolvió el espíritu maldito en solo unos segundos. Pero el mayor Ming se llevó el espíritu maldito. ¿No sabes lo que quería hacer? Preguntó a Aiyuan un poco desconcertado. Shiajouji también tenía un poco de curiosidad y no podía entender qué iba a hacer Ming. Sin embargo, no pensó mucho en ello. A través de la descripción de Wiyuan, Shiajouji también supo que el espíritu maldito apenas alcanzó el umbral del espíritu maldito de grado casi especial. Si necesita llamar a Ming en ese momento, Ming no se negará. Pero no estaba interesado en el espíritu maldito. Olvídalo, yo tampoco entiendo a ese tipo. ¿Quién sabe qué va a hacer? Tal vez pruebe una nueva técnica ocular. Shiajouji sabía que Ming tenía otras habilidades oculares que aún no había demostrado. Bueno, mayor Shiajou, voy a ver a ese chico Nanami. Este es tu recuerdo. Yo me iré primero. Aibara sostenía una bolsa. Ir. Shiajouji asintió y tomó la bolsa. Después de que Wiyuan se fue, Shiajouji miró fijamente la espalda de Aiyuan y murmuró, ¿Qué pasa si la carrera de maratón llamada técnica termina con montañas de cadáveres de amigos? Y esos, incluso si se elimina, no se puede erradicar. No hay límite. A la codicia y al miedo humanos. Justo cuando Shiajouji estaba perdido en sus pensamientos, sonó el teléfono de Shiajouji. Hola, soy el señor Shiajouji. La cosa es así. En una zona montañosa remota, ocurrió un caso. ¿Es difícil? Dijo Shiajouji con frialdad, obviamente odiando a esas personas. Sí, sí, señor Shiajouji. Los superiores le han asignado para completar la tarea. Dijo el otro extremo con nerviosismo. Lo sé. Shiajouji colgó el teléfono y murmuró, Mono maloliente. En este momento, una figura se acercó rápidamente al lado de Shiajouji y le enganchó el hombro. Oye, Jai, ¿por qué estás empeorando cada vez más y perdiendo tanto peso? Dijo una voz cínica. Sí, tal vez esté enfermo. La expresión de Shiajouji no cambió, luego sacó la bolsa junto a él y se puso de pie. Wow, te daré algunos recuerdos. Tendré una misión más tarde, así que no hablaré más contigo. Nos vemos luego. Dijo Shiajouji con frialdad. De verdad, hace mucho frío. Gojo Satoru se quejó, luego la abrió y apareció un olor dulce. Gojo Satoru se rió al instante, tomó uno y se lo comió. Hablando de eso, es verdad. No sé qué está haciendo ese bastardo de Min, y no tengo ningún contacto con él en absoluto. Ese tipo, también tengo algunas pistas en mi campo recientemente. Supongo que puedo conquistar. Dentro de un tiempo. De verdad, te felicito, wow, repitió Shiajouji después de escuchar esto. Luego abandonó el lugar. Realmente, cada uno de ellos es misterioso. Gojo Satoru continuó comiendo el postre que tenía en la mano. Está delicioso. Tengo que preguntarle a Gie dónde lo compró. Eso es lo que pasó. Según la investigación, es el propio Shiajouji. Oye, ¿estás escuchando? Mei Mei dijo al otro lado del teléfono, su tono inusualmente serio. Lo siento, señorita Mei Mei, nuestra cooperación debe posponerse por un tiempo, dijo la voz al otro lado de la línea, con un tono de incredulidad reprimida. Bueno. Antes de que Mei Mei pudiera terminar sus palabras, la otra parte colgó el teléfono. Para ser precisos, el teléfono de la otra parte explotó. ¿Cómo podría ser posible? Jai, ese tipo realmente haría una locura. Ming miró con incredulidad. Conocía demasiado bien a Shiajouji. Era una persona que protegía a los débiles hasta la médula. ¿Por qué haría tal cosa? En el otro extremo, igualmente increíble está Gojo Satoru. ¿Eh? Gojo Satoru pareció confundido después de escuchar lo que dijo Yaga Masamichi. Su cerebro sentía como si se estuviera apagando ahora. No hubo reacción por un momento. Quería verlo como una broma en el rostro de Yaga Masamichi. No me hagas repetirlo varias veces. Jai, él mató a Jai y mató a todos en la aldea, dijo Yaga Masamichi con calma, pero también estaba incrédulo en su corazón. Incluso después de ver esta información, no sabía que era lo suficientemente valiente. ¿Cuánto coraje necesitas para volver a contárselo a Gojo Satoru? Lo escuché claramente, por eso te respondí que... Dijo Gojo Satoru con impaciencia. La ciudad natal de Jai ha estado desierta, pero a juzgar por las manchas de sangre y el poder de hechizo residual, sus padres también estaban, Yaga Masamichi también estaba un poco deprimido, pero fue interrumpido por Gojo Satoru, absolutamente imposible. Gojo Satoru rugió fuertemente. Satoru, no entiendo lo que pasó. Los ojos de Yaga Masamichi brillaron de dolor, se cubrió la frente con las manos y cerró los ojos con fuerza. Él tampoco lo cree, pero la evidencia está ahí. ¿Quién puede diseñar la escena del crimen y quién se atreve a atacar a Shia Yohie? Una vez más actuó tan débil frente a sus alumnos. Al verse así todo el tiempo, Gojo Satoru apretó los puños, que eran tan fuertes que incluso sangraban. Satoru, no me avergüences, estás avergonzando al maestro. Sonó una voz tranquila. ¿Mim? ¿Por qué? Dime, ¿por qué Hie hizo tal cosa? ¿Podría ser que lo que dijo antes sobre proteger a los débiles fuera una mentira? ¿Qué está haciendo ese tipo? Gojo Satoru escuchó la voz de Min e inmediatamente se giró para mirar. A él. Hablé lo que acababa de tener en mi corazón. Sabía que el único que podía entender sus pensamientos internos era el Min frente a él. Satoru, cálmate. No importa qué, todavía tenemos que preguntarle cara a cara. Min también estaba indefenso. Min, que acababa de recibir la noticia, era el mismo que Gojo Satoru, pero sabía que Hie había sido muy anormal durante este periodo. Entonces, ¿a qué estás esperando? Ve a buscarlo. Gritó Gojo Satoru. Cállate, chico. Me dijiste que me calmara. Y si me encuentran, ¿volveré a la escuela secundaria? Al escuchar la pregunta de Gojo Satoru, la ira reprimida se encendió nuevamente. ¿Qué está pasando? ¿No tienes una técnica de alumno en lugar de Hai? Dijo Gojo Satoru sin prisas. Hie lo ahuyentó y ahora no puedo bloquear su posición. Min y dijo desesperado. Maldita sea, maldita sea. Gojo Satoru golpeó el edificio junto a él y los edificios circundantes se derrumbaron instantáneamente. Cálmate, idiota. Min miró al enojado Gojo Satoru y gritó fríamente. ¿Cómo puedes decirme que me calme? Bastardo Gojo Satoru miró a Min con los ojos muy abiertos. Cállate, dijo Min sin tonterías, y le dio un puñetazo a Gojo Satoru en el abdomen. El cuerpo de Gojo Satoru voló hacia atrás al instante. Choca contra las ruinas ahora mismo. Usted chico. Gojo Satoru también corrió hacia Min con cara de enojo. ¿Aún no te has calmado, Satoru? Min lenglen dijo fríamente con su sharingan y miró a Gojo Satoru, que se acercaba, con una leve frialdad brillando en sus ojos. Gojo Satoru miró a Min, su cuerpo se congeló y una expresión de asombro apareció en su rostro. Luego apretó los puños y dejó de actuar. Sabía que había perdido el sentido de la proporción. Min miró a Satoru que se había recuperado y volvió a mirar a Yagamasamichi. Maestro, ¿hay alguna noticia sobre Hai ahora? Al mirar a Gojo Satoru, que gradualmente se estaba enfriando, Yagamasamichi también dio un suspiro de alivio. Si los dos no hubieran frenado sus ataques, la barrera aquí se habría hecho añicos y las cosas habrían ido mal. No, las autoridades superiores no han localizado su paradero. Dijo Yagamasamichi. En ese momento, sonó el teléfono celular de Gojo Satoru. Al ver que era el teléfono de Shinko, Gojo Satoru sacó su teléfono. Línea conectada. Oye, ¿es Gojo? ¿Qué pasa? Shinko dijo Gojo Satoru con impaciencia. Shiajou está aquí conmigo, ven aquí. Dijo Shinko con calma al otro lado de la línea. ¿Qué? ¿Shoko? Los ojos de Gojo Satoru de repente se iluminaron y su tono se volvió ansioso. Min tomó el teléfono en ese momento. Dime la ubicación. Shinko dijo Minie con ansiedad. Shinjuku. Soy Min, te estaba llamando. Antes de que Shinko pudiera terminar de hablar, colgaron la llamada. Cuando Gojo Satoru y Mei escucharon la noticia, instantáneamente comenzaron a teletransportarse. De verdad, aún no he terminado de hablar. Shinko miró el teléfono con impotencia. Min, ¿estás aquí? Shiajouji miró a la multitud frente a él. Sí, esos tipos probablemente quieran aceptarte de regreso. Bromeó Shinko. Eso es realmente problemático. Dijo Shiajouji sin ninguna preocupación. En ese momento, los círculos oscuros bajo sus ojos habían desaparecido. Era obvio que ya no estaba tan confundido como durante ese tiempo. ¿Está realmente bien? ¿Podrías convertirte en enemigo de Wu y Min al mismo tiempo? Shinko miró a Shiajouji y dijo. No importa, ese tipo de vida es demasiado dolorosa para mí. Mirando a esos molestos monos, ya no puedo enfrentarlos como antes. Dijo Shiajouji. ¿Quieres caminar un rato? Preguntó Shiajouji. No lo quiero, se negó Shinko. Está bien, a ese tipo Min no le importará. Dijo Shiajouji con una sonrisa amable. Cállate, yo, solo tengo miedo de que me mate. Shinko se giró y se fue. Shiajouji miró a Shinko alejándose. Podríamos ser enemigos la próxima vez que nos encontremos. Dijo Shiajouji con calma. Él también se dio vuelta y se fue. Caminando por la calle, Shiajouji vio reír a los monos que odiaba y ya no pudo hacer la vista gorda. ¿Por qué debería protegerlos, monos apestosos? Obviamente ustedes son la fuente del crimen. Mi mundo no permitirá que aparezcan monos. Shiajouji pensó para sí mismo. Explícate, Hai. Shiajouji, que caminaba, de repente miró hacia arriba y supo que Gojo Satoru venía. No hay nada que decir, Satoru. Deberías escuchar a Shinko. Quiero crear un mundo sin espíritu maldito. Un mundo solo con estilo Jujutsu. Dijo Shiajouji sin dudarlo. ¿Por qué incluso los padres? No puedes dar un trato especial solo porque eres tus padres. No te estoy preguntando esto. ¿No dijiste que querías proteger a los débiles? Ese es el Shiajouji de antes. Hice esto para mi propio propósito y significado. Tu supuesto mundo con solo maestros de Jujutsu nunca se hará realidad. No tiene sentido hacer algo tan insignificante que nunca se hará realidad. Gritó Gojo Satoru en voz alta. ¡Qué arrogante! ¿Qué harías si fueras tú y qué haría Ming si fuera Ming? Obviamente puedes hacerlo fácilmente, pero dices que este tipo de cosas no se pueden lograr. Dijo Shiajouji en voz baja. Sean buenos o no, todos ustedes poseen un poder innato que va mucho más allá de la gente común. A diferencia de mí, nacen fuertes. Shiajouji se dio vuelta y miró a Gojo Satoru. ¿Por qué eres Gojo Satoru? ¿Eres el más fuerte o eres Gojo Satoru porque eres el más fuerte? ¿Qué quieres decir, Jai? Gojo Satoru parecía confundido. Si yo fuera tú, no pensaría que este tipo de cosas es un ideal ridículo. Quizás podría realizarse. Ya he pensado en mi estilo de vida. Ahora acabo de terminar lo que puedo hacer. En este punto, en la mente de Shiajouji se podía escuchar la aparición de ese niño de Aiyuan. Después de decir eso, Shiajouji se volvió y se fue. Gojo Satoru instintivamente quiso activar estilo vacío. Pero se ha mostrado reacio a actuar, no porque haya civiles alrededor, sino porque no puede actuar contra este amigo cercano. Ah, si quieres matar, simplemente mata. Eso tiene sentido, la voz de Shiajouji resonó entre la multitud. Pero Gojo Satoru no hizo ningún movimiento y solo vio a Shiajouji desaparecer entre la multitud. ¿Vienes a persuadirme también? Shiajouji llegó a la esquina y dijo con calma. No había nada frente a él, pero sabía que Min estaba aquí. Ah, olvídalo, a juzgar por tu estado mental actual, no creo que sea necesario. Comparado con tu mirada medio muerta, ya no estás confundido, ¿verdad? La figura de Shiajouji apareció de repente. Frente a ti. ¿Realmente no estás tratando de persuadirme? Si es Min, tal vez renuncie al secreto y me vuelva hacia la luz. Dijo Shiajouji con una sonrisa relajada. Deja de bromear, si realmente hicieras eso, no serías Shiajouji, tipo terco. Min puso los ojos en blanco. Sí, vamos a quedarnos conmigo por un tiempo. Ese tipo, Satoru, ni siquiera podía hablar correctamente cuando apareció por primera vez. Shiajouji se quejó de Gojo Satoru como antes. Así es, ese tipo es como un niño. Gojo Satoru, que había empezado a meditar por la mañana, estaba indefenso. Los dos fueron a una cafetería y pidieron una taza de café, pero Shiajouji no la pidió. Hie, ¿no tienes miedo de que WoW de repente actúe? Min miró a Shiajouji y dijo. No, ese tipo no nos hará nada. Pero eso no sucederá en el futuro. Min, ¿quieres ayudarme? Si te tengo, el mundo que quiero definitivamente se completará. Dijo Shiajouji con una leve sonrisa. Estás haciendo trampa, ¿verdad? Min puso los ojos en blanco. No hay otra manera. Aunque sé que te negarás, todavía quiero intentarlo. Después de todo, si puedes apoyarme, tendré el capital para luchar contra WoW. Dijo Shiajouji con lástima en su rostro. Tengo mi camino elegido. Dijo Min con calma. Está bien, pero tengo una pregunta. Quiero preguntarte, ¿quién es más fuerte, tú WoW? Preguntó Shiajouji seriamente. No lo sé. Para ser honesto, no sé qué tan fuerte soy ahora, pero creo que ganaré. Dijo Min con confianza. Shiajouji no dijo nada, con una sonrisa en su rostro, porque no le sorprendería quien gane la batalla entre los dos. Después de beber el café, Min se levantó. Olvídalo, eso es todo por hoy. Voy a regresar y ver a Satoru. Ese tipo realmente odia ser la niñera de ustedes, pequeños demonios pendencieros. Ustedes son tan crueles como dijo WoW, el rostro de Shiajouji estaba sombrío. Deja de hablar, ya estás actuando como un villano. Deshazque rápidamente de tu flequillo obsceno. Se quejó Minie. Después de decir eso, desapareció de los ojos de Shiajouji. Shiajouji miró el lugar donde Min desapareció y pensó en los días en que ingresó por primera vez a la escuela secundaria. Eclipse de estudios posecundarios. ¿Villano? Murmuró Shiajouji. En ese momento, el sol se estaba poniendo, y cuando el sol se ponía, un escalón más arriba de las escaleras, Gojo Satoru se sentó en el suelo deprimido. Entonces se acercó Yaga Masamichi. ¿Por qué no te pones al día? Preguntó Yaga Masamichi. ¿Estás seguro de que todavía quieres que lo diga? Dijo Gojo Satoru con calma. No, olvídalo, es mi culpa, dijo Yaga Masamichi. Maestro, soy muy fuerte. Sí, muy fuerte, arrogantemente fuerte. Pero parece inútil si solo soy fuerte. Solo puedo salvar a aquellos que están listos para ser salvos. Gojo Satoru dijo. Yaga Masamichi no dijo nada porque dijo que sus opiniones afectarían el camino de Gojo Satoru. Este camino debe encontrarlo él mismo. Gojo Satoru lo pensó y luego se levantó inmediatamente. Como si lo hubiera descubierto. Finalmente lo descubriste, Satoru TCH, no hables como un mayor. Realmente haces que Naka y Ren se sienta incómodo, Min. Gojo Satoru y Yaga Masamichi miraron a Min que venía del pie de las escaleras. ¿Estás aquí, Min? ¿Has conocido a Gie? Sí, maestro. Lo he visto. Está en buenas condiciones. No se preocupe, maestro. Gie me pidió que lo saludara, dijo Min con calma. Oh, es mi culpa. Yaga Masamichi miró al enegrecido Shia Jouhie y se culpó a sí mismo más. Maestro, usted no está equivocado, y Gie tampoco está equivocado. Es simplemente el camino que eligió. No es correcto ni incorrecto. Min C estaba muy relajado y de mente abierta. Así es. Tal vez lo entendí primero. No vas a rebelarte. Fuiste instigado por Gie. Gojo Satoru miró a Min con tristeza. TCH, ¿y qué? Dijo Min con desdén. ¿Qué? Es demasiado despreciable, pero solo si trabajan juntos pueden tener posibilidades de ganar. Dijo Gojo Satoru con una expresión de orgullo en su rostro. Para tratar contigo, todavía tenemos que unir fuerzas, muchacho. Olvídalo, parece que estás en buenas condiciones. No te persuadiré más. Dijo Min a la ligera. Vine aquí solo para decirle una cosa, es decir, todos hemos elegido nuestro propio camino, así que nos encontraremos al final. Solo entonces podremos saber quién tiene razón y quién no, ¿verdad? Min dijo a la ligera. Eso es cierto. Tengo muchas ganas de que llegue ese día. Gojo Satoru miró a Min con confianza brillando en sus ojos. Min desapareció con una sonrisa en el rostro. A medida que pasó el tiempo poco a poco, Shia Youji aceptó lentamente la secta Panshin y comenzó a construir su propio poder utilizando el dinero y el poder de la secta Panshin. Gojo Satoru se quedó en la escuela secundaria. Quería ser maestro. Buscaba sus propios socios para derrocar a los pedantes altos funcionarios. Aunque podía hacerlo solo, dado que Shia Youji se puso negro, Gojo Satoru sabía que le era imposible cambiar el status quo por sí mismo. No. Del otro lado, Min y Jiu Jiu Youji estaban charlando. Aunque he estudiado este método de agregación, es más difícil que el de Shia Youji. Si fueras tú, creo que no dejarías que Shia Youji fuera más adecuado, al menos serías más fuerte. Dijo Jiu Jiu Youji. No, se puede realizar, un mundo sin poder mágico. Dijo Min con calma. Ya sé a Uouji, lo que están haciendo está mal para mí. Oh. Dime. Jiu Jiu Youji se interesó. Jie, el llamado mundo con solo maestros de Jujutsu, ese tipo de existencia es simplemente imposible de realizar, porque si te pueden llamar maestro de Jujutsu está relacionado con la probabilidad de tus genes. Si Satori, al igual que Jie antes, él es demasiado ingenuo. Puede reemplazar a esos viejos, pero ¿qué debemos hacer cuando muera? Sin su amenaza, muchas personas solidarias volverán a aparecer. Al final, debido a la incompatibilidad entre las dos ideas, es posible que estalle una guerra. Ushuo el mundo creado existe gracias a su existencia. Si ya no está allí, naturalmente será como la luna en el espejo. Solo charla vacía. Después de que Ming dijo estas palabras, tomó el vaso de agua y tomó un sorbo de agua, mirando a Jiu Jiu Yuki. Entonces quiero saber cuál es tu solución. Jiu Jiu Youjiji escuchó las palabras de Ming y quiso ver cuál era su solución. Ad originalmente pensó que Ming estaba aquí para castigarlo. Después de todo, ella era indispensable para el oscurecimiento de Shia Jiu Yuki. Después de contarle a Ming sobre su conversación, Ming no estaba enojado y quiso cooperar con ella. La idea de Ming es eliminar la maldición del mundo entero. Ming no dijo nada. En cambio, llevó a 99 Jiu Yuki al patio trasero de la villa. Sí, esta fue la villa que compró Ming y era muy lujosa. Oscuridad. Cayó un telón oscuro. Jiu Jiu Yuki sintió un poco de curiosidad y miró a Ming. En este momento, los ojos de Ming habían cambiado a ojos de reencarnación. Esta no era la primera vez que Yuki veía el ojo púrpura de la reencarnación, pero siempre se sorprendía. Con solo mirarlo, sintió mucha presión e incluso como persona de nivel especial, sintió que le faltaba un poco el aire. Herege, el arte de los psíquicos, el elefante demoníaco herético. Entonces apareció un monstruo enorme. Los ojos del monstruo estaban cubiertos con una tela blanca y el monstruo rugió cuando apareció. Guru 99 Jiu Yuki no pudo evitar tragar saliva cuando vio a este gigante. En el momento en que apareció el demonio herege, la enorme sensación de opresión lo sorprendió incluso más que a Ming, quien vio el Samsara-Eye por primera vez. ¿Qué, qué es esto? ¿Espíritu maldito? Jiu Jiu Yuki miró a Ming sorprendido. No, el demonio herege es un monstruo especial de otro mundo convocado por el Samsara-Eye. Ming explicó a la ligera. ¿Es este tu plan? Jiu Jiu Yuki miró a Ming y dijo. Así es. Ming no dio explicaciones, porque por muchas explicaciones que haya, ver no es creer. Al poder divino. Ming una vez más dirigió sus ojos al manje Kim Sharingan, y luego apareció un espíritu maldito. Este espíritu maldito era el dios de la tierra. Y cuando el dios de la tierra vio al enorme demonio herege, instintivamente sintió miedo. Incluso llegó a postrarse ante el demonio herege. Ming miró fríamente al espíritu maldito y luego saltó sobre la cabeza del demonio herege. Los ojos de reencarnación de Ming florecieron con una deslumbrante luz púrpura. El golem herege instantáneamente escupió una cadena condensada por poder de hechizo. A diferencia de Susanoo, este hechizo es más sólido. Cadenas envueltas alrededor de la cabeza del espíritu maldito. Luego, el espíritu maldito fue alejado poco a poco, y finalmente el espíritu maldito se convirtió en mantra y fue tragado por el demonio herege. Después de tragar el espíritu maldito, la tela blanca frente a los ojos del demonio maldito cayó, revelando un total de nueve ojos cerrados. Uno de ellos también presentaba signos de apertura, pero no estaba completamente abierto. El aura del Eretid Golem es aún más aterradora. ¿El monstruo que convocaste es aterrador? ¿Pero se basa sólo en él? Hyuhyuyuki estaba un poco confundido. Sí, es sólo él. Después de mis experimentos, el golem herege sólo necesita tragar el poder del espíritu maldito y mostrar lentamente su verdadera postura. Ming se sentó sobre la cabeza del Eretid Golem y dijo con una sonrisa en su rostro. ¿Un verdadero gesto? ¿Cómo explicarlo? Para decirlo sin rodeos, el golem maldito actual es sólo un cuerpo. Aunque contiene un poder enorme, no se puede activar y requiere el poder del espíritu maldito. Pero cuando los nueve ojos están completamente abiertos, es su verdadera forma. Dijo Ming a la ligera. Cuando el demonio herege resucite por completo, tomaré prestado su poder para crear una gran ilusión. Cuando Ming dijo esto, Hyuhyuyuki también saltó sobre la cabeza del demonio herege e interrumpió a Ming que estaba hablando. ¿Ad ilusión? ¿Súper grande? ¿Qué tan grande es? Preguntó Hyuhyuu con el ceño fruncido. Un lugar que puede cubrir el mundo entero. Dijo Ming con calma. ¿Qué? ¿Estás seguro de que no estás bromeando? Hyuhyuyuhy miró a Ming sorprendido. Por supuesto, no puedo hacerlo con mi fuerza actual, pero con la ayuda de la recuperación del Eretid Golem, puedo hacerlo. Había una sonrisa de confianza en el rostro de Ming. Pero aún así, este tipo de cosas es simplemente más loca que Shia Jouhye, ¿y cuál es el significado de hacer esto? ¿Cuál es la diferencia entre matarlos? Dijo Hyuhyuyouji. Esto es lo que voy a decir a continuación. En primer lugar, para permitirles entrar en la ilusión, necesitan usar el poder del demonio hereje para lanzar infinite Tsukuyomi. Después de ser lanzado, el Eretid Golem se convertirá en su forma final, que es el árbol divino. Cuando se invoca el árbol divino, incluso echará raíces. Las personas que han experimentado el Tsukuyomi infinito quedarán envueltas en las ramas del árbol divino y absorberán el mundo. Y el poder de maldición en las personas y el espíritu maldito. Dijo Ming a la ligera. Calculo que en sólo un año, el poder mágico de este mundo será completamente absorbido por el árbol sagrado, el Golem hereje. Y el Golem hereje se convertirá en la única criatura con poder mágico en este mundo. En ese momento, lo haré. Será solución abre lectura ilimitada de la luna. Ming dijo con calma, y cuando dijo esto, Ming Yan también parecía un poco loco. Aunque no le interesa la paz mundial, es una buena forma de pasar el tiempo para él. Aunque parece una locura, inesperadamente tiene sentido. ¿Puede Uchiha Meiga creerte? Preguntó Yukikugiu. Por supuesto, no tengo intenciones egoístas en este mundo feo. Es sólo mi placer temporal como Uchiha. Así que Hai puede confiar en mí, porque este mundo no tiene ningún valor para mí. Ming miró hacia el espacio. Luna. Entonces tengamos una feliz cooperación. Un placer trabajar con... En una montaña remota, dos personas observaban la escena frente a ellos. Tengo curiosidad por saber cómo la señorita Mei Mei conocía este lugar. Ming miró a Mei Mei con asombro. Es una oportunidad. Me faltaba dinero en ese momento y quería realizar algunas tareas, pero también sabes que, en comparación con monstruos como tú, necesito estar completamente preparado. Después de la reunión, encontré esta pista en un antiguo libro. Mei Mei dijo con calma. Después de mi investigación, descubrí el origen del Yamata Nooroji. Se dice que hay una antigua herramienta maldita de grado especial donde el espíritu maldito está sellado. Mei Mei sonrió. ¿Oh? ¿La señorita Mei Mei está interesada en esa herramienta maldita? Preguntó Ming con curiosidad. Por supuesto, soy muy débil en jujutsu. Cruset-ol es el que más me ha mejorado. Mei Mei tenía una sonrisa en su rostro. Los dos caminaron lentamente hacia el altar. Está bien darle la herramienta maldita a la señorita Mei Mei. No tengo ningún interés en eso, pero lo que me da curiosidad es por qué me elegiste. Tal vez Satoru sea más adecuado. En realidad, no importa si te elijo a ti o a Gojo Satoru, pero Gojo Satoru tiene a la familia Gojo detrás de él. No quiero que esos altos funcionarios sepan todo sobre Yamata Nooroji hasta el final. Después de todo, ¿cómo pueden ganar algo por lo que he trabajado duro? Lo regalamos, creo que tú haces lo mismo, dijo Mei Mei. Así es. A Ming tampoco le importaba. Entonces Emin llegó a un altar. El área circundante estaba muy desolada y había una barrera poderosa. ¿Se puede destruir? Ming miró a Mei Mei y dijo. No, dice la leyenda que Yamata Nooroji es la encarnación del desastre y su poder de hechizo es muy poderoso. Si se filtra, probablemente será descubierto de inmediato. Mei Mei dijo con una sonrisa. Sin tonterías, formó sellos con sus manos, y luego cayó una barrera similar a una tienda de campaña, cubriendo el área circundante. El resto depende de usted. Está bien Mei convocó a Susan Noo y luego cortó con un cuchillo. El sello fue destruido instantáneamente. La violenta maldición se extendió en todas direcciones y la maldición escarlata llenó instantáneamente toda la barrera. Entonces apareció una enorme hidra frente a ellos dos. La lengua en medio de la hidra es diferente de las otras lenguas. En este momento, habla palabras humanas. Humano, ¿fuiste tú quien me dejó salir? Ja 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 ja, no te preocupes, te daré una muerte feliz. Obviamente Yamata Noorochi no quiere dejarlos ir a los dos, y por supuesto Meiya no quiere dejarlo oír a él, un gran espíritu maldito. Pero es difícil de encontrar. Ming no dijo nada, mirando al espíritu maldito frente a él con una sonrisa juguetona. Con sus ojos rojos sangre fijos en el espíritu maldito frente a él, Yamata Noorochi miró a Ming en ese momento. Me sorprendió el aura de Curse con ojos rojos sangre. ¿Quién eres? Ser humano, ¿cuáles son tus ojos? Yamata Noorochi miró a Ming con horror. Genjutsu Sharingan. Ming no dijo tonterías, sus ojos brillaban y sus pupilas se llenaron de poder. Mei convocó a Susan Noo, incluso el Susan Noo de medio cuerpo parecía muy pequeño frente a Yamata Noorochi. Susan Noo juntó dos espadas y cortó a Yamata Noorochi. En un instante, Ming cortó ocho cabezas, dejando solo la cabeza que controlaba el cuerpo. En cuanto a la cabeza cortada, Yamata Noorochi también despertó de la ilusión. Al mirar a Ming, el miedo brilló en los ojos de Yamata Noorochi y ocho cabezas crecieron al instante. ¿Qué? Ni siquiera puedes mirarme directamente. Ming miró a Yamata Noorochi en broma. Humano, admito que te subestimé, pero ¿y qué? Todavía vas a morir aquí. Luego, las nueve cabezas de Yamata Noorochi se condensaron con los atributos de viento, fuego, trueno, relámpago y veneno y atacaron, escupiendo vida a Ming. Venir. Al ver esta escena frente a ella, Mei Mei se acercó al misterioso Susan Noo. Después de todo, el poder de este espíritu maldito es muy fuerte. Solo el aliento de maldición hace imposible que el poder de maldición en su cuerpo se movilice normalmente. Por no hablar de contraatacar. Al ver el ataque frente a él, Mei Mei empujó a Mei Mei hacia Susan Noo, convocó la armadura Karasoutengu y también convocó el espejo de dos metros y medio. El ataque envolvió instantáneamente a Susan Noo, y el poderoso ataque incluso causó un rastro de daño a la barrera circundante. Cuando el ataque se disitó, el Susan Noo de Mei no sufrió ningún daño. Al mirar el espejo de dos metros y medio frente a él, las pupilas de Yamata Noorochi se encogieron. Humano, eres muy fuerte. Si estás dispuesto a ser mi sirviente, te daré un poder aún más aterrador. Yamata Noorochi dijo seriamente. Ja 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 Ming se rió de repente. Esta repentina sonrisa confundió a Yamata Noorochi. Incluso Mei Mei siente un poco de curiosidad. Para ser honesto, un simple espíritu maldito es sólo un producto de las emociones negativas de los seres humanos. Incluso si tiene sabiduría y poder sobre la gente común, es sólo un payaso y quiere dominar a los seres humanos. El desdén y las palabras en los ojos de Ming. Yamata Noorochi se puso furioso al instante. Voy a matarte. Entonces empieza a intentarlo. ¿Qué puedes hacer con tu ataque ahora? Ming se burló. Un remolino apareció lentamente alrededor del Kamiwe y Yamata Noorochi, y luego su cabeza fue arrancada nuevamente. Amaterasu luego usó llamas aterradoras para quemar ocho cabezas al instante. Humano, ja 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 ja, soy un inútil. Soy inmortal. El Yamata Noorochi se ha recuperado aquí. Aunque el poder del hechizo se consume, no tiene nada de malo. Dijo Yamata Noorochi con una sonrisa feroz en su rostro. Deja de bromear, nada es inmortal. Cada vez que resucitas, estás consumiendo el poder mágico. Es decir, mientras tu poder mágico se agote, te pueden matar. Así que jugaré contigo un rato. Ming con una mueca de desprecio en su rostro, apagó a Amaterasu. No quería desperdiciar un saco de arena tan bueno. Aunque parecía relajado, Ming no fue descuidado. Originalmente pensó que este espíritu maldito sólo tendría unos trece dedos su cuna como máximo, pero no esperaba que sólo en términos de poder superficial, fuera casi lo mismo que su periodo del caleidoscopio eterno. Además, aunque el ataque de ahora no estaba a la altura del estilo Oro más débil de Gojo Satoru, todavía era muy fuerte. Déjame ver, Uchiha, el poder de Dios, dijo Ming con calma. El poder del hechizo comenzó a hervir y la apariencia de Susanoo comenzó a mejorar lentamente. Le pusieron la última armadura en el cuerpo. Ming miró con orgullo al Yamata Noorochi frente a él. Mei Mei vio a Susanoo por primera vez. En ese momento, se paró en el cristal de Susanoo y miró a Susanoo. Era la primera vez que sentía la majestuosa maldición en el cuerpo de Ming a una distancia tan cercana. Fuerza. Incluso con sólo una pizca de aura, podía decir que el poder de la maldición en el cuerpo de Ming era mucho mayor que el del Yamata Noorochi frente a él. Y el majestuoso gigante frente a ti puede decir cuán fuerte es este gigante con sólo mirar su tamaño. Yama Noorochi, intenta complacerme. La indiferencia brilló en los ojos de Ming. Humano, no creas que puedes pelear conmigo así. Dijo Yamata Noorochi en un tono sombrío. Los ojos de la cabeza del medio se volvieron de color negro púrpura. Ocho cabezas escupiendo una niebla venenosa. Los alrededores se llenaron instantáneamente de una niebla venenosa de color púrpura. ¿Cómo es eso posible? Ming miró sus palmas que se habían vuelto negras y sintió que el poder del hechizo en su cuerpo se estaba consumiendo rápidamente. Y Yamata Noorochi invadió Susanoo al instante. Las ocho cabezas mordieron el cristal de Ming. Mei se sorprendió y Susanoo comenzó a ejercer su fuerza, pero el enredo de la serpiente se hizo cada vez más fuerte. Los ojos de Ming quedaron atónitos, las alas en la espalda de Susanoo se abrieron instantáneamente y el cuerpo de Yamata Noorochi comenzó a desmoronarse. Al mirar los restos en el suelo, Ming no se detuvo. El controlador Susanoo comenzó a destruir el cuerpo de la serpiente y el cuerpo repentinamente roto de Yamata Noorochi, convertido en muchas pequeñas serpientes. Cualquier persona con tripofobia probablemente estaría muerta de miedo aquí. ¿Realmente sabes cómo hacer trucos? Ming se burló. El controlador agarró a Susanoo y comenzó a volar hacia el cielo. La octava edición de Magatama Susanoo comenzó a reunir muchos Magatama y comenzó a bombardear. Al observar el Magatama densamente poblado, las pequeñas serpientes transformadas en Yamata Noorochi comenzaron a reunirse y finalmente regresaron a su forma original, y luego usaron viento, fuego, truenos y relámpagos para formar un escudo frente a ellas. Humano, me obligaste a hacer esto, rugió el Yamata Noorochi, y luego su enorme tamaño comenzó a reducirse lentamente hasta reducirse al tamaño humano normal. Apareció un espíritu maldito en forma de hombre serpiente, que era muy similar al espíritu maldito del hombre serpiente que habían encontrado, pero el hombre serpiente transformado por Yamata Noorochi era obviamente más humano. Esta imagen... Ming frunció el ceño y miró al hombre serpiente de nueve cabezas. Aunque era extraño, no le sorprendió, pero la imagen de la cabeza de serpiente en el medio le recordaba a una persona. Kuna, rey de las maldiciones. Sí, el Yamata Noorochi actual es muy similar a su kuna de King of Curses. Humano, esta vez te voy a matar. No quería usar esdier. Pero vale la pena matarte. Yamata Noorochi miró a Ming con sus ojos fríos. Ya veo, te tragaste el dedo de su kuna. No es de extrañar que seas tan poderoso. El Sharingan de Ming discernió el hechizo familiar pero desconocido. Así que lo qué. Dijo Yamata Noorochi con frialdad, obviamente le tenía miedo a su kuna. Justo cuando Ming mencionó su nombre, el miedo brilló en los ojos de Yamata Noorochi. Expansión del dominio, el reino de las sombras incrustado en el cielo. Mei, Susanoo y Mei Mei fueron arrastrados instantáneamente al campo. Mei también canceló Susanoo en este momento. Debido a que su Sharingan miró el gas venenoso a su alrededor, supo en ese momento que la niebla venenosa podía ignorar la defensa de Susanoo. Entonces no hay necesidad de mantenerlo, ¿qué tengo que hacer? Aunque Mei Mei todavía parecía tranquila, la mirada solemne en sus ojos significaba que él no estaba tan tranquilo como parecía. Después de todo, él es sólo un mago de primer nivel y no hay mucha gente que pueda expandir su campo en el mundo actual. Aparte de Yuki Kujiu, probablemente él sea el que está frente a él, y Goho Satoru, a quien hoy se considera el más fuerte en el mundo del jujutsu. Hay muchas formas de lidiar con el dominio, pero la mejor manera de lidiar con él es expandir el dominio de la misma manera. El dominio más fuerte compensará al más débil. Ming explicó con calma. Entonces, expansión de dominio, Tsukuyomi infinito. Una luna de sangre se elevó lentamente hacia el cielo y una persona con un halo como un ojo de reencarnación apareció detrás de Ming. Y cuando Ming expandió su dominio, el dominio de Yamata Noorochi quedó cubierto y desapareció sin dejar rastro en el momento siguiente, rodeado por un color parecido a una estrella púrpura. Pero el campo que Ming amplió esta vez fue completamente diferente al de la última vez. ¿Cómo es posible? ¿Por qué puedes hacerlo? ¿Campo abierto? Yamata Noorochi miró a Ming con una mirada horrorizada. Yamata Noorochi miró la figura frente a él y no pudo evitar pensar en el hombre que jugaba con él como en un juguete. También era muy arrogante, de pie en el santuario y mirándolo con soledad y desdén en sus ojos. El hombre frente a él tenía la misma mirada en sus ojos, lo que lo hacía sentir enojado, temeroso y en pánico al mismo tiempo. ¿Estás sorprendido? Ming Janzon fue desdeñoso. Se sorprendió mucho cuando casualmente mostró algunos trucos. Fue realmente aburrido. ¿Quién eres y por qué eres tan fuerte? Los ojos de espíritu maldito brillaron de miedo. Soy solo un maestro de jujutsu ordinario. Ming parecía frío. Luego eliminó el dominio. No usó el poder del dominio. Simplemente compensó el dominio de Yamata Noorochi y lo canceló. Está bien, ya me he divertido bastante. Deja de menospreciarme. Dijo Yamata Noorochi enojado, mientras un rastro de claridad brillaba en sus ojos. Entonces una espada salió de su boca. Esta espada es claramente la espada de diez puños que selló a Yamata Noorochi. También es una espada de paja. Oh. Ming miró a Yamata Noorochi con interés. Yamata Noorochi no dijo tonterías, apuñaló con su espada y el majestuoso poder de la maldición surgió de la herramienta maldita. Interesante, Ming miró al Yamata Noorochi que corría hacia él. Lo esquivó ligeramente para evitar la espada y luego la pateó. El Yamata Noorochi lo bloqueó con su espada. La herramienta maldita tiene la misma naturaleza que el mono sin poder maldito. Parece llamarse Tiani Mu y es más poderosa. ¿También tiene técnicas de sellado? Ming miró la espada de diez puños en Jujutsu Kaisen y sus ojos brillaron. Más que una pizca de desdén. No es el desdén por la herramienta maldita, sino el desdén por las habilidades físicas del espíritu maldito. Comparado con Fusieji, este tipo sólo tiene una fuerza bruta comparable, sin movimientos ni velocidad. El espíritu maldito es el espíritu maldito, ¿todo esto después de vivir tantos años? Pensé dentro de mí, la figura de Black Flash brilló y el tiempo llegó al lado de Curset Spirit, golpeando con un rayo negro. Yamata Noorochi salió volando al instante. Ming se quedó allí, extendió la palma de la mano y una fuerza gravitacional aterradora apareció nuevamente, y el cuerpo del espíritu maldito voló hacia Ming rápidamente. Black Flash Ming golpeó con un rayo negro. El Black Flash producido por el majestuoso poder mágico, junto con el efecto de la gravedad, recibió el doble ataque, y Yamata Noorochi fue derribado al suelo y arrojó sangre púrpura. Yamata Noorochi se apretó el abdomen con dolor. Luego se transformó nuevamente en su propio cuerpo. En este estado, tiene una capacidad de recuperación extremadamente fuerte y se recuperó en un instante. Ya he visto suficientes trucos tuyos y estoy casi listo para ponerte un collar. Una pizca de frialdad brilló en los ojos de Ming. Los misteriosos ojos morados de la reencarnación estallaron con un poder majestuoso en sus órbitas y luego golpearon el suelo con las manos. El arte de los psíquicos, los demonios herejes. Arte psíquico, demonio hereje. Ming golpeó el suelo con las manos, pasó una ráfaga de humo y un enorme monstruo apareció frente a Yamata Noorochi. Cuando apareció el demonio hereje, dejó escapar un rugido aterrador. Cuando Yamata Noorochi vio al demonio hereje, instintivamente le dijo que huyera, pero ya no sabía cómo escapar. El humano frente a él era demasiado fuerte. Ming ahora estaba de pie sobre la cabeza del demonio hereje, mirando a Yamata Noorochi. Luego se levantaron los dedos índice y medio. Apareciendo instantáneamente de la boca del demonio hereje, nueve cadenas envueltas alrededor de la cabeza de Yamata Noorochi. No, me rindo. Yamata Noorochi no podía controlar tanto en este momento. Originalmente pensó que podía usar el poder mágico para escapar, pero descubrió que el poder mágico no se podía usar y estaba seguro de que moriría. Como persona que ha sobrevivido en el mundo durante tanto tiempo, naturalmente sabe que es inmortal. Mientras los humanos sigan existiendo, él no morirá. Todavía puede recuperarse después de decenas de millones de años. Pero esta vez fue diferente, sintió que moriría y sería borrado de la conciencia. ¿Por qué crees que debería aceptarte? Eres tan débil. Sería bueno hacer algunas contribuciones antes de morir. Pero no hubo piedad alguna. Controló al demonio hereje y comenzó a arrastrar el Yamata Noorochi, y en solo unos segundos, el Yamata Noorochi fue tragado. El demonio hereje aulló y la presión aterradora hizo que el cuerpo de Mei Mei temblara instintivamente. En ese momento, el demonio hereje ya había abierto sus tres ojos y había evolucionado. Parece bastante bueno, dijo Min con una sonrisa de satisfacción en su rostro mientras recogía los dedos caídos y la herramienta maldita. No hace falta decir que Min lo arrojó al espacio divino, mientras que Crusetol se lo arrojó a Mei Mei con una expresión relajada. Señorita Mei Mei, es para esta herramienta maldita, pero está un poco dañada. Min dijo a la ligera, porque había una marca de puño en la herramienta maldita en este momento, que fue dejada por Mil. No importa, mi habilidad con la espada no es muy buena. Incluso si me la das, la cambiaré por otra arma. Mei Mei guardó tranquilamente la espada de los diez puños con una sonrisa en su rostro y volvió a su comportamiento tranquilo habitual. Regresemos, señorita Mei Mei. Dijo Min con calma. Ming don usó su poder divino para tomar a Mei Mei y desaparecer. Izai Min dejó al demonio hereje y desapareció en el mismo lugar. En la casa de Ming. El jujutsu de tipo espacial es realmente conveniente, dijo Mei Mei con cierta envidia. Ming no respondió. Sentada en el sofá y mirando a Mei Mei, dijo. Creo que la alta dirección pronto se dará cuenta de este asunto. No sé qué debería hacer la señorita Mei Mei, no esperaba que Yamata Noorochi fuera tan poderoso y capaz de atravesar la barrera. Dijo Mei Mei a la ligera. Ver a Mei Mei luchar consigo misma. Ming estaba un poco indefenso y se dijo a sí mismo. Efectivamente, las mujeres hermosas son inteligentes. La señorita Mei Mei puede decirles a los superiores que hice esto y pedirle que venga de verme, y usted también puede recibir alguna recompensa. De manera similar, si quiero pedirle ayuda, puede ayudarme tres veces gratis. Dijo Ming con calma. ¿Tres veces? Mei Mei frunció el ceño. Rara vez hacía cosas tan libres, pero pensaba en esos altos funcionarios codiciosos y egoístas. Él también asintió. Tres veces no son demasiadas y la persona frente a mí no necesita su ayuda en absoluto. Probablemente sean sólo asuntos e información triviales. De hecho, después de la batalla de hace un momento, también se sorprendió. No esperaba que un espíritu maldito tan poderoso pudiera ser derrotado tan fácilmente. Debes saber que fue el legendario Yamata Nooroji. Y es monstruo es tan aterrador que puede tragarse el espíritu maldito para fortalecerse. Y al mirar la mirada de Ming, pensó en algo aún más aterrador. Aunque la batalla fue feroz, ni siquiera había polvo en la ropa de este hombre de principio a fin. Esto ya no es fácil de describir. Ming no sabe lo que piensa Mei Mei. Al ver a Mei Mei as sentir, también comenzó a emitir una orden de desalojo. Señorita Mei Mei, supongo que todavía hay cosas con las que lidiar, así que no me quedaré con la señorita Mei Mei. Dijo Ming a la ligera. A Mei Mei no le importó y sonrió coquetamente. Es realmente un tipo encantador. Después de decir eso, Mei Mei no se quedó más y salió con pasos elegantes. Pasaron unos días a toda prisa, en la casa de Gojo, Gojo Satoru miró a los ancianos con expresión indiferente. —¿Es esta tu elección? —dijo Gojo Satoru con frialdad. En ese momento, Hiao Wu, que vestía ropa informal, ya no se veía tan divertido. —Sí, esa cosa debe ser de vuelta. —dijo uno de los ancianos. —Oh. Lo entiendo. —dijo Gojo Satoru mientras una poderosa energía se acumulaba lentamente en sus manos. —Maestro, ¿por qué, por qué? El anciano tartanudeó, obviamente sorprendido por el movimiento de Gojo Satoru. —Ya que sabes que soy el cabeza de familia, debes entender que ese tipo es mi mejor amigo. Dijo Gojo Satoru con frialdad. Poder y antes de que el anciano pudiera refutar, Gojo Satoru destrozó su cuerpo. Los miembros mayores de la familia Gojo se miraron entre sí. Todos quedaron sorprendidos por el movimiento de Gojo Satoru. Miraron al decisivo Gojo Satoru y no dijeron nada. Mantén la boca cerrada en silencio. —Satoru, dame una explicación. —Incluso si él es tu amigo, no necesitas ser tan protector. Eso es de gran importancia. Sonó una voz poderosa. Un hombre de mediana edad con apariencia similar a Gojo Satoru entró por la puerta. —Papá, estás aquí. Gojo Satoru miró a su padre, que ya no tenía frío y parecía perezoso. Mirando a su padre Gojo Satoru que lo estaba mirando, agitó su mano y dijo seriamente. En primer lugar, él no es mi amigo, es un amigo cercano, los dos únicos amigos cercanos en el mundo. En segundo lugar, soy estoy haciendo esto para la familia Gojo. Aunque no estoy interesado en el cabeza de familia, todavía tengo que hacer algo. Si ese tipo se lanza a una matanza, nadie podrá detenerlo. Al escuchar esto, el padre de Gojo Satoru quedó atónito y luego miró a Gojo Satoru con los ojos muy abiertos, sabiendo que Gojo Satoru no sería humilde ni mentiría sobre esas cosas. —Esa persona también te incluye a ti, Satoru. Dijo el padre de Gojo Satoru. Siempre ha estado orgulloso de su hijo. Como padre de Gojo Satoru, su propia técnica es también la técnica ancestral de la familia Gojo, sin límite inferior. Pero no tiene seis ojos, por lo que no puede usarlos, pero la cantidad de poder mágico en su cuerpo es aterradora, sin mencionar a Gojo Satoru, que tiene seis ojos y magia ilimitada, además de su talento incomparable. Incluso se puede decir que Gojo Satoru es el propietario de Six-Eyes más fuerte de la historia, pero inesperadamente Gojo Satoru dijo que no puede detener a alguien que no sea una familia hechicera. Explicación. Seis ojos no significa necesariamente que no exista una técnica de límite inferior, y hay una técnica que no necesariamente tiene seis ojos. Tener ambos no necesariamente significa que puedas lanzar una técnica de inversión. Y la fuerza de Gojo Satoru es no solo seis ojos y sin límite inferior. Y tiene un talento incomparable. Imposible. Con seis ojos e infinitas técnicas de límite inferior, eres el más fuerte de los tiempos modernos. Dijo un anciano sorprendido. Preferiría creer que Gojo Satoru lo estaba haciendo por amistad que creer que alguien es más fuerte que Gojo Satoru. Imposible, eres el más fuerte, dijo sorprendido un anciano de la familia de Gojo. Depende de ti si quieres creerlo o no, pero debes entender que no estoy negociando contigo, ¿entiendes? También puedes tratar con Mingya, pero serás eliminado de la familia Gojo. Dijo Gojo Satoru con una mirada de desdén. Luego dejó de quedarse y se dio la vuelta para salir de la sala de conferencias de la casa de Gojo. El padre de Gojo Satoru miró fríamente a estos viejos, los ignoró y siguió a Gojo Satoru. ¿Satoru, tu amigo es realmente tan fuerte? El padre de Gojo Satoru tampoco lo creía. Si otras personas de las tres grandes familias de hechiceros pudieran compararse con Gojo Satoru, aún podría creerlo, pero una persona completamente común, Ming, estaba un poco desconcertado. Aunque el otro Shia Youhie de Gojo Satoru era un monstruo que no había aparecido en 100 años, a Gojo Satoru no se le permitiría decir eso. Sí, es muy fuerte, especialmente los ojos despiertos de ese tipo. Ahora ni siquiera puede ver a través de mí. Dijo Gojo Satoru con calma, sus ojos un poco indiferentes. Las siguientes palabras sólo fueron dichas por Gojo Satoru en su corazón, y su padre no las escuchó. ¿Cómo te comparas con él? No lo sé, tal vez ambas partes sufran pérdidas y existe otra posibilidad de que yo pierda. Dijo Gojo Satoru con indiferencia. ¿Qué? El padre de Gojo Satoru quedó completamente sorprendido, e incluso una mirada ligeramente feroz apareció en su rostro. Esto no fue su culpa, porque cuando Ming acababa de derrotar a Yamata Nooroji, los superiores comenzaron a investigar, y el padre de Gojo Satoru también recibió la noticia de que Yamata Nooroji tiene estos dos dedos su cuna. En ese momento, le hizo una pregunta de Gojo Satoru. Si te enfrentas a su cuna, ¿cuáles son tus posibilidades de ganar? Gojo Satoru respondió con sólo tres palabras. Voy a ganar. Estas tres palabras extasiaron al padre de Gojo Satoru. ¿Quién es su cuna? Ese fue el maestro de Jujutsu más fuerte de hace miles de años. A pesar de que estaba asediado por todas las divisiones de Jujutsu en ese momento, al final ganó. Debes saber que el Jujutsu estaba en su apogeo en ese momento, y había muchas personas que podían abrir campos en ese momento. Podría ser llamado el su cuna más fuerte de su tiempo y fue llamado el rey de las maldiciones. Es concebible lo poderoso que es, pero yo, Gojo Satoru, todavía tengo la confianza para derrotarlo. Pero el tipo a quien Gojo Satoru llamaba su mejor amigo en realidad hizo que el arrogante Gojo Satoru dijera eso. Oh. El talento de ese tipo no es más débil que el mío. Realmente no hay garantía de derrotarlo ahora, pero quien sabe en el futuro. Aún así, Gojo Satoru tiene absoluta confianza en sí mismo. Desde que nació hasta ahora, nunca lo ha estado. Otros lo persiguen, sin importar lo que haga. Pero cuando Min dijo que había aparecido, Gojo Satoru se sintió ligeramente amenazado. Esta amenaza era algo que ni siquiera Shia Jouji había enfrentado antes. Tal como dijo Shia Jouji, tanto él como Min nacieron fuertes y la soledad en sus corazones no la tenía nadie. Entender. ¿Qué es una persona fuerte nacida? Es una persona elegida por el destino. Es una persona que está destinada a convertirse en la persona más fuerte de mundo. La gente suele decir que el hombre puede conquistar la naturaleza y que el trabajo duro puede alcanzar al genio, pero en opinión de Gojo Satoru, todo esto es una tontería. El poder de su golpe casual puede ser algo que una persona común y corriente no pueda lograr en su vida. Desde la primera vez que Gojo Satoru vio a Min, se dio cuenta de que Min era diferente de los demás. Tenía el mismo tipo de aura. Cuando Min salió por primera vez, solo tenía un sentimiento en su corazón. Si alguien en este mundo pudiera derrotarlo, sería el hombre frente a él. De hecho, tuvo el mismo sentimiento cuando conoció a Gojo Satoru en Min. En ese momento, pensó que alguien con múltiples habilidades Sharingan podría ser más fuerte que Gojo Satoru, pero estaba equivocado. El poder de Gojo Satoru no se trataba solo de sus poderosos hechizos, sino también. Al igual que él, en la batalla, tiene un gran potencial de evolución. Si dos personas pelean para determinar el ganador, básicamente uno morirá y el otro resultará herido, gravemente, y no sabe quién morirá. Incluso con el Rinnegan que lo abarca todo, May todavía no cree que pueda derrotar completamente a Gojo Satoru. El mejor resultado es que Gojo Satoru muere, resulta gravemente herido y luego muere. Entonces, papá, será mejor que aconsejes a esos viejos que tienen sus propias malas intenciones que acudan a ellos. Tal vez arruinen a la familia Gojo. Dijo Gojo Satoru con indiferencia. No tiene nada que ver con esos viejos. Buena impresión. Satoru. Si eso sucede, ¿por qué no lo detienes? El padre de Gojo Satoru frunció el ceño. Realmente se sentía un poco preocupado por su hijo. Bueno, no es que no haya nada que podamos hacer si no los detenemos. ¿Cómo debería decirlo? Murieron después de nuestra pelea. Dijo Gojo Satoru. Además, ese tipo tiene una personalidad muy arrogante. Si ese tipo tiene intenciones asesinas, no puedo disuadirlo. Pero no te preocupes, por mi bien, papá no destruirá a la familia Gojo. Simplemente matará a esas personas. De un viejo pedante. Habiendo dicho esto, Gojo Satoru no dijo nada más y se giró para irse. Esta era puede superar hace mil años. Gojo Satoru me miró sin comprender y dijo. Gojo Satoru ha vuelto. Las palabras de Gojo Satoru golpearon su corazón como un pesado martillo. Por otro lado, Min recibió una llamada de Gojo Satoru. Oye, ¿en qué has estado ocupado últimamente? Sonó el tono cínico de Gojo Satoru. Estás hablando de algo otra vez. Si no pasa nada, colgaré. Meimei dijo enojada. Está bien, chico, es cierto que no nos hemos visto en mucho tiempo, así que no hay necesidad de tener tanto frío. Dijo Gojo Satoru. Dilo. Está bien, la gente de alto nivel ya comenzó a tomar medidas y la familia Gojo recibió la noticia. Dijo Gojo Satoru con calma. ¿Por qué me pediste que dejara ir a tu familia Gojo? Pero por tu bien, está bien. La voz de Min era juguetona. TCH, ¿quién haría tal cosa? Dijo Gojo Satoru con tono desdeñoso. Entonces te preocupas por este amigo mío cercano. Oye, eres tan repugnante que no lo necesito con mis fuerzas. A Min Kise le puso la piel de callina en todo el cuerpo. ¿Cómo puedes ser estúpido? Te pido que me hagas un favor. Dijo Gojo Satoru enojado. ¿Me lo dijiste antes? Se me puso la piel de callina. Solo dímelo. Min Zainai exhaló un suspiro de alivio. Si alguien de la familia Gojo está involucrado en tu asunto, mátalo directamente sin mirarme a la cara. Dijo Gojo Satoru a la ligera. Dime por qué. Min ya sabía que la familia Gojo, el líder de las tres grandes familias de hechiceros, también participaría cuando recibiera la noticia sobre Mei Mei. Originalmente, no tenía intención de tocarlos por el bien de Gojo Satoru. También sabes que, como cabeza de familia, básicamente no administro la familia Gojo. Esto ha llevado a que algunos de esos viejos se unan a los superiores. No tengo ninguna buena impresión de esos tipos. Pero no es fácil actuar directamente. Simplemente haces las cosas que son convenientes, directamente. Por favor ayúdame a resolverlo, ya les advertí de todos modos. No me culpes si estás buscando la muerte. Gojo Satoru tenía una sonrisa en su rostro. Está bien, lo entiendo. Ahora que Gojo Satoru había hablado, naturalmente estuvo de acuerdo. De todos modos, quería darles una lección a esos altos funcionarios. Del otro lado, Gojo Satoru miró su teléfono con enojo. Luego, con una sonrisa juguetona en su rostro, miró la dirección que envió Mei Mei. También estaba el dinero transferido por Gojo Satoru, y esta dirección era la ubicación de la villa de Ming Mai. En este momento en la villa de Ming. Ming miró al hombre no invitado sentado en frente con una expresión fea. El cabello blanco del hombre se elevaba hacia el cielo y sus ojos estaban envueltos en vendas blancas. ¿Por qué viniste aquí, Satoru? Mirando a Gojo Satoru con una sonrisa en su rostro, lo descubrí después de una pequeña investigación. Gojo Satoru se recostó en el sofá sin importarle. La próxima vez, no vengas sin mi permiso. Dijo Ming enojado. Depende de la situación. Tal vez venga aquí más a menudo si sonrío y no tengo nada que hacer. Dijo Gojo Satoru sin importarle las palabras de Ming. Por cierto, ¿cómo te vistes? Ming miró al Gojo Satoru vendado frente a él y su cabello erizado. ¿Qué te parece? Está bien, señaló Gojo Satoru a su vendaje. Estaba a punto de cambiarse las gafas, así que las reemplazó con una venda, pero el efecto fue bueno, eso es todo. ¿Genial? ¿No está bien que seas genial? ¿Cómo pudo tu estética volverse así? Mantente alejado de mí, tengo miedo de infectarme. Dijo Ming con una mirada de disgusto. Oye, chico, no te quejes de mí todo el tiempo, incluso cuando usas anteojos. También sabes que mis ojos pueden ver las cosas con demasiada claridad. ¿Qué puedo hacer? Dijo Gojo Satoru con una mirada molesta. Está bien, depende de ti. Ming no respondió nada. Al mirar a Gojo Satoru, que se acercaba cada vez más al original, Ming todavía se mostraba un poco amable. Por cierto, esos viejos, ¿os dejarán actuar? Dijo Ming casualmente. Probablemente, después de todo, te tienen mucho miedo por lo que hiciste en el pasado. Gojo Satoru también dijo con calma. Es inimaginable que tú también trabajes como matón para esos viejos. Dijo Ming con una mirada sarcástica. No te preocupes, no tomaré medidas, simplemente no te preocupes. Gojo Satoru, naturalmente, fue al refrigerador de Dao Ming, sacó el pastel y se lo comió. Oye, tu tono es muy duro, como si fueras mejor que yo. Parece que eres conocido como el maestro de Jujutsu más fuerte de la era moderna, pero ahora eres un poco arrogante. Ming se burló con una mirada apática en su rostro. ¿Cómo podría ser? Antes de que te derrote, tienes una participación en quién es el más fuerte. Y no reconozco al que es el más fuerte, incluso si yo soy el más fuerte. Dijo Gojo Satoru con la misma naturalidad. Ming miró a Gojo Satoru pero no dijo nada. Después de un momento de silencio, Gojo Satoru dijo con calma. ¡Jay, cómo está ese tipo! ¡Oh, es bueno! He estado viviendo una vida muy próspera recientemente. He ganado mucho peso y hay muchas mujeres hermosas a mi alrededor, dijo Ming a la ligera. ¡Oh! Eso es realmente bueno. Gojo Satoru sonrió casualmente. ¿Por qué tienes envidia? Después de todo, mis subordinados son bastante obedientes. No son como esos viejos de tu familia que son muy considerados. Sí, entonces tienes que ayudarme, ese tipo de persona no ayuda al mundo, dijo Gojo Satoru. Pero comparado con Hai, te envidió más. Efectivamente, entre nosotros tres, tú eres el que más lo disfruta. Tsk, esto se llama satisfacción. Pero Wu, realmente has crecido. Estoy muy feliz. Ming tenía una sonrisa paternal en los labios. Desde que Shia Youji se puso negro, Gojo Satoru parece haber crecido y ya no es el niño que no piensa en nada. ¡Irse! Dijo Gojo Satoru enojado. Date prisa, ven a caminar conmigo. Gojo Satoru se levantó y salió. Ming sacudió la cabeza con impotencia y se puso de pie. Miró la espalda de Gojo Satoru y murmuró, ¿Te pareces cada vez más a Hai antes? ¿Es porque este era el ideal anterior de Hai? Luego Ming llevó a Gojo Satoru a jugar aquí por un día. Incluso si a Ming no le gusta la llegada de su mejor amigo, no puede dejar que Gojo Satoru deambule solo. Por la noche, Gojo Satoru no se quedó aquí y planeó regresar. Pero antes de regresar, Ming lo detuvo y le lanzó una nota de Gojo Satoru. ¿Qué? Gojo Satoru miró las notas que tenía delante. Regalo de cumpleaños, lágate de aquí, dijo Ming enojado, luego ignoró a Gojo Satoru y continuó bebiendo café. Gojo Satoru sonrió y desapareció de la habitación al instante. Gojo Satoru regresó a la escuela secundaria, acostado en la cama y mirando sus notas. Estas notas eran algunos registros sobre el campo abierto. De hecho, campos abiertos y campos de encantamiento ordinarios. Cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. Pero no hay duda de que el campo abierto es mejor. Este tipo realmente ha llegado hasta aquí. Parece que va a estar cansado por un tiempo, dijo Gojo Satoru, y luego simplemente juntó las notas que tenía en la punta de sus dedos y las convirtió en cenizas. En el otro extremo, en lo alto de un edificio alto, un hombre vestido con una túnica de monje miraba la luna en el cielo, con los ojos llenos de complejidad y nostalgia. ¡Feliz cumpleaños! Satoru murmuró el hombre. ¡Maestro Shiajou, usted está aquí! Todos los demás ya llegaron y lo están esperando en la sala de conferencias. Dijeron dos hermosas lolitas. Este hombre es naturalmente Shiajoujie, y las dos niñas son las niñas que saldó. Está bien, volvamos. Shiajoujie tocó sus cabecitas con una suave sonrisa. La expresión solitaria de hace un momento había desaparecido. Shiajoujie llegó al edificio, miró a la gente frente a él y caminó lentamente hacia el escenario. Señor Shiajou, ¿por qué nos convocaste? Un hombre miró respetuosamente a Shiajoujie. Entonces hablemos del próximo plan. Por otro lado, muchos funcionarios de alto nivel se reunieron en la sala de conferencias. Estaban discutiendo asuntos y un hombre habló primero. Envié a alguien a negociar con Uchiamei, pero él se negó y su actitud fue extremadamente mala. Dijo el hombre con una mirada sombría. ¿No es seguro este resultado? Esta no es la primera vez que hace esto. Es simplemente más difícil de controlar que ese tipo de la familia de Gojo. Un anciano recordó la forma en que Gojo Satoru le habló, con una expresión de desdén en su rostro, y amenazó con matarlo, pero fue sólo una charla, Gojo Satoru no lo hizo. No tomó medidas, pero Uchiamei era diferente. Tomaría medidas cada vez que se sintiera infeliz. Incluso con mano muy dura. HMPH, ese pequeño realmente no cree que convertirse en un maestro de jujutsu de nivel especial signifique que sea invencible. Creo que es porque tiene una buena relación con el hijo de los seis ojos de Gojo, así que no nos atrevemos a tocarlo. Creo que necesitamos negociar más. Aunque ese pequeño no es tan poderoso como el de la familia Gojo, después de todo es especial. Dijo un conservador. HMPH, incluso si es un nivel especial, no se puede comparar con nuestro posicionamiento. Y para decirlo sin rodeos, Yamata Noorochi ha estado sellado durante mil años y se estima que su fuerza no es más de diez. Incluso si tiene una fuerza especial, es sólo el más débil. No olvides que todavía hay Meimei aquí. Dijo un anciano de línea dura. En la esquina, un hombre de mediana edad sin rostro que llevaba un sombrero de copa mostraba desdén en sus labios. ¿Uno de cada diez? ¿Cómo es posible? Yamata Noorochi tiene una fuerza mucho más allá de su punto máximo, pero Uchiha Mei debe ser eliminado. En ese momento, Min, que acababa de bajar del avión, miró a su alrededor con frialdad. Con una mueca de desprecio en los labios, salió poco a poco del aeropuerto sin decir nada. Caminando hacia la escuela secundaria. Uchiha Min, hay un adulto que quiere verte. Un hombre de negro apareció frente a Min y dijo con arrogancia. Oh. Lidera el camino. Min tenía una mueca de desprecio en sus labios sin ninguna resistencia. Sigue al hombre de negro fuera del aeropuerto. El hombre de negro también quedó atónito. Originalmente pensó que este hombre tendría dificultades, pero no esperaba ser tan obediente y el hombre no pensó mucho en eso. Min se dio vuelta para irse, lo siguió, miró al hombre y le preguntó en secreto. ¿Es usted una persona común y corriente? Interesante. Después de salir del aeropuerto, apareció un automóvil frente a ellos dos. Min abrió el auto y entró sin ninguna cortesía. Espera un momento. ¿Hay algo mal? Aunque el hombre de negro es una persona común y corriente, también es muy arrogante como portavoz de los superiores. No menosprecia a los magos comunes y corrientes. Aunque Min es un mago de nivel especial, después de todo fue rechazado por los superiores, por lo que no estaba enojado. Respondió. ¿Este conductor, conoce la ubicación? Min intentó mantener el tono tranquilo. Por supuesto que lo sé. Deja de decir tonterías. No puedes permitirte el lujo de perder el tiempo. El hombre se burló. No tenía miedo de que el inframundo lo matara. Después de todo, aunque los maestros de Jujutsu son poderosos, hay una cosa que prohíbe matar a gente común. Oh. No es nada, solo quiero decir que ya no eres útil. Los ojos de Min se volvieron fríos. Miró levemente al hombre y cerró la ventanilla del auto. La cabeza del hombre desapareció repentinamente, dejando solo su cuerpo. La ahogao con salpicaduras de sangre. Vamos dijo Min con calma. Sí y sí dijo el conductor con cierta confusión. Aunque podía ver el espíritu maldito, en realidad era una persona común y corriente. Las personas que acababan de salir del aeropuerto miraron este cuerpo y todo el aeropuerto se alborotó. Aproximadamente una hora después, llevaron a Min a un centro comercial. Es realmente interesante. Realmente no crees que soy la iluminación. ¿Es esto como restringirme? Min dijo a la ligera, luego miró al conductor y dijo. Si no quieres morir, abandona esta área, cuanto más lejos mejor. Por supuesto, si puedes, simplemente abandona esta ciudad y tus posibilidades de supervivencia serán mayores. Después de todo, el poder no es tan fácil de controlar. Después de decir esto, Min salió del auto. Según el poder del hechizo, Min ya había bloqueado su posición. Señor, hemos llegado, pero Kazama no nos ha seguido. Le dijo un maestro de Jujutsu a un anciano. No importa, no te preocupes por él por ahora. Trae a Uchiamei aquí. Quiero ver quién es. Dijo el anciano con desdén. La razón por la que estableció la ubicación en esta pequeña y remota ciudad es porque tiene una población pequeña. No mucho, solo quería evitar que Uchiamei de repente no se resistiera. No sería fácil resolver este asunto en Tokio. Sí, maestro Zenin. Después de que el hombre terminó de hablar, inmediatamente caminó hacia Min. Min también sabía que alguien vendría a buscarlo, por lo que no tenía prisa. Ven conmigo, dijo el hombre directamente sin tonterías y asintió. Después de un rato llegué a una habitación. Debes ser Uchiamei, mi nombre es Zenin y soy el antepasado de la familia Zenin. Dijo el llamado adulto. Oh. ¿Por qué me buscas? Dijo Min con una expresión indiferente. Entrega a los tres dedos su cuna de tu mano. Es más seguro entregarnos cosas tan peligrosas. Dijo Zenin si con frialdad. Oh, De hecho, está aquí conmigo. Dijo Min a la ligera. Al observar la actitud de Min, Zenin si quedó bastante satisfecho. Después de todo, después de la última negociación, Min lo golpeó antes de que pudiera decir algo. Pero antes de que pudiera ser feliz, Min se dijo con una expresión indiferente. Entonces déjenme preguntarles, ¿Por qué debería darles lo que tengo a ustedes, viejos inmortales? Tú, no olvides que nosotros te entregamos tu mago especial. Dijo Zenin si enojado. Desde que alcanzó su estatus actual, nadie se ha atrevido a hablarle así durante muchos años. Oh. ¿A quién le importe ese tipo de cosas? Tómalo si lo quieres. No me importa. Dijo Min con calma. Está bien, en ese caso, Uchiamei. Entonces, en nombre del mundo Jujutsu, te ejecutaré. Zenin si dijo con tristeza, y en el momento en que dijo ejecución, muchos maestros de Jujutsu aparecieron en la habitación. Y Zenin si también desapareció en su lugar. Minga miró a los maestros de Jujutsu a su alrededor sin ninguna expresión. Con calma sacó su teléfono y miró la hora. En una habitación oscura, Zenin si miró a Min con rostro sombrío. Entonces tómate tu tiempo y trata contigo. Ming se puso de pie. Wang Xiang Tianjin. Una gran atracción apareció alrededor de Ming. Liberación de fuego, con vida terrestre. Llamas negras aparecieron por todo el cuerpo de Ming como un erizo, atrayendo a todos los maestros de Jujutsu a su alrededor, y finalmente fueron quemadas por Amaterasu. Algunos maestros experimentados de Jujutsu se levantaron y salieron corriendo ya en Ming. Y hay muchos maestros de Jujutsu escondidos en este centro comercial. Entonces juguemos al gato y al ratón, se burló Ming. El cuerpo de Ming se mezcló lentamente con el subsuelo. Llegó al tercer piso y miró al maestro de Jujutsu frente a él. Los ojos de Ming los miraron, y sus cuerpos y cabezas al instante. Era como si algo invisible lo hubiera cortado. Mirando a los compañeros asesinados a su alrededor, los maestros de Jujutsu sitiadores comenzaron a correr hacia la multitud. ¿Cómo podría Ming darles una oportunidad? Levantó la mano, señaló a las personas que huían y activó el jean celestial universal, y se sintieron atraídos instantáneamente. Luego Ming lo mató sin piedad. Maldita sea, ¿por qué ese tipo es tan fuerte? Parece que tenemos que volver a planificar y dejarlos ir juntos, de lo contrario no habrá ninguna posibilidad. Esto hará que se derroten entre sí. Zenin, que estaba en el cuarto oscuro en ese momento, dijo con miedo, y con una gota de sudor frío le corrió por la cara. Corre hacia la multitud, luego reúnete en el primer piso y pídale a la gente en el centro comercial que lo rodee. No se atreverá a actuar. Zenin si se burló. Una gran cantidad de gente común también apareció en la posición de Ming, rodeando a Ming. Los maestros de Jujutsu comenzaron a burlarse. Los ojos de Mingyan se volvieron fríos, miró a la gente común frente a él y dijo con frialdad. Solo te doy un minuto para que te alejes de mí, dijo fríamente Ming. Y esas personas extraordinarias miraron a Ming con desdén y burla. Eran las personas enviadas por Zenin para detener y restringir a Ming. ¿Cómo podrían apartarse del camino? Mingxia bajó la cabeza y su flequillo le bloqueó los ojos. El tiempo también pasa poco a poco. Un segundo, dos segundos. Y... Ha pasado un minuto. Se acabó el tiempo. Si no quieres irte, quédate aquí. Ming tenía una sonrisa loca en sus labios. Además, esta ciudad perecerá por tu culpa. La figura de Ming voló lentamente, el majestuoso poder del hechizo se extendió y los ojos morados del Samsara aparecieron en los ojos de todos. Se acabó el tiempo, ya no estoy interesado en jugar contigo. Ya que no quieres irte, entonces quédate aquí por completo. No importa si eres inocente o forzado, ya que has tomado esta estúpida decisión, entonces deja que esto suceda. La ciudad pagará por ti. El cuerpo de Ming comenzó a flotar y el majestuoso poder del hechizo se extendió como una marea. Después de escuchar las palabras de Ming, algunas personas comunes y corrientes que trabajaban para funcionarios de alto nivel mostraron pánico en sus rostros. Los maestros de jujutsu están por encima del resto, sin mencionar a uno de los cuatro maestros de jujutsu de mayor nivel en la actualidad. Y aunque esta ciudad no es grande, al menos allí viven sus familiares. No. Algunas personas que conocían la historia interna miraron al indiferente Ming y gritaron en voz alta, mientras que la gente común que estaba siendo utilizada parecía en blanco. Después de todo, las personas que pueden volar son consideradas superhombres a sus ojos. Super, Shinra Tianzen. Una poderosa fuerza repulsiva se extendió hacia los alrededores, y toda la ciudad comenzó a destruir los alrededores con Ming como centro. Después de unos segundos, Ming miró el edificio que desaparecía frente a él y a la persona que estaba charlando hace un momento, y no había rastro de emoción en los ojos de Ming. De hecho, Ming no destruyó toda la ciudad, sino que dejó una parte de ella, y esa parte era la gente común de la ciudad. Al tratar con Ming, aunque querían utilizar gente común para restringir a Ming, no estaban seguros. ¿Caerán en una trampa? No saben mucho sobre las habilidades de Ming, por lo que no se atreven a correr riesgos. Además, la división Jujutsu es extremadamente poderosa. Si mueren demasiadas personas, ni siquiera ellos, los superiores, pueden soportarlo. Por lo tanto, a excepción de la gente en el centro comercial, el resto de la gente fue transportada a las afueras de la ciudad. Y el Sharingan de Ming ya ha superado todo esto. No es que no pueda destruir toda la ciudad, pero no es necesario. Volando hacia el cielo, mirando hacia abajo, la figura comenzó a girar y finalmente desapareció del lugar. Mientras monitoreaba todo, Zenin miró el equipo de vigilancia que no tenía imágenes y la confusión brilló en sus ojos. No, no, está bien, señor, sonó una voz asustada. ¿Qué está sucediendo? Zenin cifrunció el ceño. El asustado maestro de Jujutsu acaba de sacar una cámara de la herramienta maldita temblando. Mientras miraba, un sonido hizo que Zenin sintiera como si hubiera caído en un sótano de hielo. Te encontré. Tu Jujutsu es realmente interesante. Incluso yo me lo perdí hace un momento. ¿Es un Jujutsu de proyección? Dijo Min con frialdad. ¿Por qué estás aquí? No puede estar tan lejos del centro, espera, también puedes teletransportarte a largas distancias. Zenin dijo horrorizado. Oh. ¿Te atreves a tratar conmigo sin siquiera captar mi información? Eres realmente valiente. Dijo Min con calma. ¿Dónde están mis hombres? Zenin cifre se obligó a calmarse. Oh. No lo sé, pero puedo mostrártelo. No sé si puedes verlo. Min extendió su mano hacia él y el cuerpo de Zenin cifre y fue succionado hacia él. Sin embargo, su subordinado no hizo ningún movimiento sino que se desplomó en el suelo cuando apareció Min. Había pánico en sus ojos. Min lo ignoró y llevó a Zenin cifre al cielo sobre la ciudad. Al mirar todo lo que tenía delante, no podía creer lo que veía, pensando que estaba bajo la ilusión de Min. No lo pienses, es verdad. Murieron por ti. ¿Qué te parece? ¿No te sientes honrado? Min miró la ciudad que había sido destruida por él, casi la mitad de la cual fue destruida como un pollo. Dijo con el Zenin en la mano. Tú, ¿cómo, es posible? Zenin sabía que esta vez se arrepentía por completo. Este tipo era un humano o un monstruo. Era un representante de los desastres naturales. ¿Qué tamaño tenía la mitad de una ciudad? Fue destruido instantáneamente. Segundos. Por cierto, eres miembro de la familia Zenin. Esta vez el asunto debe estar relacionado con la familia Zenin. Parece que tengo que visitar a la familia Zenin. El actual jefe de la familia Zenin es tu sobrino. No, no, este asunto no tiene nada que ver con la familia Zenin. Es mi propia intención. Por favor, deja ir a la familia Zenin. Solo entonces Zenin se dio cuenta de lo estúpido que era. Al mirar las ruinas de la ciudad a su alrededor, tuvo miedo. No solo eso, tenía miedo de que este dios de la muerte fuera a la casa de Zenin, porque sabía que el hombre frente a él no sería indulgente. Era diferente de Gojo Sator. Gojo Sator aún podría restringirlo, pero se puede ver por las acciones de este hombre en este momento que no estará restringido por nada. Escucha, en realidad todavía me gusta la forma en que tenías el control de todo hace un momento. Zenin, primero salvaré mi vida y se lo diré a los muchachos de arriba. Les daré tiempo para que se preparen, de lo contrario será demasiado aburrido. Minji parecía tranquilo. Dicho. Luego envió un mensaje a Gojo Sator. De hecho, hay miembros de tu familia Gojo adentro. Todos han sido asesinados. El resto quedará en tus manos. Recibir Gojo Sator también recibió noticias pronto. Min guardó su teléfono celular y vio a Zen incidiarlo a abandonar la ciudad con su poder divino y reaparecer en Tokio. Min no perdió el tiempo y lo arrojó al suelo. Ve, solo te doy un día. No pienses en escapar. Será lo mismo sin importar de dónde escapes. Dijo Min con frialdad. Solo sal de aquí. Lo que hizo Min fue rápidamente informado. Aunque lo que se dijo en las noticias fue encubierto, ¿cómo podrían esas personas comunes y corrientes creerlo por completo? Debes saber que incluso en una guerra es imposible utilizar armas de ese nivel. Una ciudad quedó destruida a la mitad, pero no supieron explicarlo. Después de todo, eran gente común y corriente. Ese tipo Min fue demasiado lejos. Gojo Satoru también quedó sorprendido por la locura de Min. Pensó que simplemente mataría a gente común, pero no esperaba que Min fuera tan despiadado. Se puede decir que aniquiló directamente la ciudad. La cantidad de personas que murieron fue cientos de veces mayor que las bajas que Shia Yohui había causado en ese entonces. A pesar de que la mayoría de la gente de la ciudad había sido reubicada, todavía había demasiadas personas que murieron. Incluso al gobierno le resultará difícil reprimirlo en un corto periodo de tiempo. Maldita sea, eso es más que ir demasiado lejos, ese tipo es simplemente un lunático. En ese momento, dijeron horrorizados los viejos de la familia Gojo. Finalmente supieron que tenían miedo. Acabo de recibir noticias de que los miembros de la familia Gojo también están involucrados en este tipo de cosas. ¿Quién le pidió a esa persona que fuera? Dijo Gojo Satoru con calma. Ama de casa soy yo. Un anciano levantó la mano. ¿Debería hacerlo yo, debería hacerlo usted mismo o debería esperar hasta que Min investigue y lo haga? Dijo Gojo Satoru con calma. El cabeza de familia y los mayores también lo hacen por la familia. Deja de hablar, lo haré yo mismo. El anciano parecía haber envejecido varios años. Sabía que tenía que morir. Incluso si Gojo Satoru no tomara medidas, el hombre llamado Min lo haría. Si lo mataron en la casa de Gojo, si otros lo matan, la familia Gojo no podrá mantener la cabeza en alto. E incluso si Gojo Satoru va a la guerra con ese Uchiamei, al final sólo los cimientos de la familia Gojo serán destruidos, y para entonces él será el pecador. Entonces la mejor manera es que se suicide. El anciano no dudó y empezó a actuar. Gojo Satoru parecía indiferente, se levantó y se fue. ¿Qué debemos hacer? Hablemos. ¿No dijiste que este asunto se puede resolver fácilmente? Dijo un anciano enojado. Este anciano era el partido que abogaba por negociaciones pacíficas. Ahora miró a las pocas personas del lado opuesto que se habían quedado en silencio. Dijo con una mirada enojada. Juzgamos mal la fuerza y la locura de Uchiamei. Creo que localizar el comportamiento de Uchiamei como usuario de maldición y luego enviar a Gojo Satoru allí no sólo matará a Uchiamei y recuperará el dedo de su cuna, sino que también reducirá las bajas. Un anciano sugirió que era el representante de los halcones. Y Sanosato también fue la primera persona en sugerir usar la violencia para recuperar el dedo de su cuna. Negociación Negociación No No estoy de acuerdo. Zenin ci replicó con una expresión de pánico en su rostro. ¿Qué dijiste? Zenin, ese pequeño te mató de miedo. Sato y Sanos miró a Zenin con expresión enojada. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso, Sato, dijo el hombre mayor con sombrero de copa que también era miembro de la familia Camo. Sato y Sanos miró al hombre con ira y confusión. H.M.P.H., Sato, eres demasiado ingenuo. No digos y Gojo Satoru tomará medidas. Para ponerlo en perspectiva, incluso si los dos actúan, ¿crees que Uchiha peleará donde quieras? No olvídalo, Zenin. Como dije, tiene la capacidad de teletransportarse a largas distancias, y aunque Gojo Satoru también la tiene, es imposible para Gojo Satoru detenerlo con éxito cuando sus puntos fuertes son más o menos los mismos. En ese momento, la única persona de alto rango de cada facción se burló. E incluso si lo detuviera, el poder destructivo que mostró sería suficiente para destruir todo Tokio. Con ese tipo de poder destructivo, realmente no pensarías que ese tipo sería más débil que Gojo Satoru, ¿verdad? No lo es. Digno de serlo. Es especial. Entonces, ¿qué acuerdan hacer ustedes? Dejen que este factor inestable siempre exista. No olviden a ese tipo, no será de mucha ayuda para nuestra alta gerencia. Dijo Sato Isano. Creo que lo que dijo Sato es correcto. Si realmente no funciona, si podemos recuperar a Jiu Jiu, incluso si realiza dos tiros especiales, no importa cuán fuerte sea, cállate, ¿qué sabes? ¿Crees que con más gente podrás derrotar a ese tipo? Al nivel de Gojo Satoru y Uchiamei, tener gente a su alrededor los restringirá y reducirá su fuerza, incluso si ambos son nivel especial noventa y nueve de ellos no son dignos de estar junto a ellos. Zeninci se burló. Solo cuando sientas el fuerte sentimiento de ese tipo de cerca podrás saber qué es la desesperación. Esa enorme ciudad fue destruida en un instante y la mayoría de la gente no tiene nada que hacer. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, está lejos de tener toda su fuerza. Ya sabes, si realmente usas toda tu fuerza, es imposible controlarla tan finamente. Maldita sea. Sato golpeó la mesa. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer? ¿Tenemos que arrodillarnos y disculparnos con él? Dijo un alto ejecutivo enojado. Solo hay una manera compensar a ese tipo. No importa cómo lo compenses, él se ha vuelto tan fuerte, ¿qué debes hacer? Oye, entrega esa herramienta maldita. Un anciano suspiró. ¿Qué dijiste? Eso es, cállate, ¿qué crees que deberías hacer? ¿Puedes detenerlo? No es solo tu estupidez y arrogancia. ¿De verdad crees que alguien es digno de ser llamado amigo cercano de Gojo Satoru? ¿Quién puede reprimir a ese monstruo? Incluso eso maldito incluso Shia Jouhie, un maestro espiritual, no se puede comparar con Gojo Satoru. ¿Crees que ese tipo es así de simple? El anciano estilo paloma se enojaba cada vez más a medida que hablaba y casi no tomó medidas directamente. Yo, santo y sano no sabía que no consideraba bien este asunto. Pero la herramienta maldita es muy importante. H.M.P.H. es inútil de todos modos y no sirve de nada conservarlo. ¿Creerías esa leyenda ilusoria? ¿Por qué no le das esa cosa a ese tipo? Está bien, de acuerdo, aceptar. Haz aceptar y... y... Hay una cosa más, es decir, no continuaremos con el caso de que Uchiamei mató a esa gente común. Este asunto debe explicarse a esa gente, de lo contrario será muy problemático. Olvídalo, no vuelvas a enojar a ese tipo, esta vez es simplemente mala suerte para nosotros. Al otro lado, en una sala de conferencias. Miraron la información que tenían en sus manos con expresiones de sorpresa, horror e incluso una pizca de adoración ciega. Ja 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 ja, de hecho eres Min. No importa lo que hagas, no sigues las reglas. Shia Youji se cubrió los ojos, sintiéndose tan feliz por primera vez desde que se convirtió en usuario de maldición. Lord Shia Yu, ese caballero, escuché que es su buen amigo. No, para ser precisos, él es mi mejor amigo, los dos únicos mejores amigos en el mundo. Shia Youji recuperó la compostura, con una expresión sería y sería en su rostro. Entonces, podrías por favor, es imposible. Si ese tipo realmente tuviera esa intención, no me habría rechazado en ese entonces. Probablemente se sintió ofendido. También debes recordar. Una cosa, preferiría pelear con Gojo Satoru que ser cruel frente a ese tipo. Palabras. Shia Youji dijo seriamente. ¿Por qué señor Shia You? Preguntó la niña adoptada por Shia Youji. Porque Wui es demasiado vago para actuar porque eres demasiado débil, pero si dices palabras duras frente a ese tipo Ming, morirás. Sin excepciones. Dijo Shia Youji con calma. Todos miraron a los ojos de Shia Youji y sintieron la profunda malicia de este mundo. ¿Por qué la brecha entre las personas es tan grande? Después de escuchar las palabras de Shia Youji, sintieron que sus vidas nunca habían estado realmente en sus propias manos. No te preocupes, ese tipo Ming no actuará solo porque eres curse. Es una persona sin sentido de límites. Si no lo ofendes, no le importará. Dijo Shia Youji suavemente. Dicho. En ese momento, Ming estaba en la escuela secundaria. En el salón de clases, solo él y Yaga Masamichi estaban sentados en posición de firmes. Ming, lo que hiciste es demasiado. Dijo Yaga Masamichi con cara seria. Maestro, usted me dijo que ser un maestro de Jujutsu no es algo que otros puedan ver. No es solo la carga sobre sus hombros, sino también su propio corazón. Dijo Ming con una expresión indiferente. Oh, Ming, no puedo ayudarte, pero ya no quiero que mi discípulo se convierta en un usuario de maldiciones. Dijo Yaga Masamichi con dolor de cabeza. No se preocupe, el maestro no lo hará. Si esos altos funcionarios no me dan una respuesta satisfactoria, les haré saber las consecuencias. Ming consoló tranquilamente a Yaga Masamichi. Entonces, ¿qué harás? No permitirán que alguien que no pueda controlarlo. Yaga Masamichi miró a Ming. Sigue matando. Los ojos de Ming no cambiaron en absoluto. Ming, ¿eres el mismo elegido por Gie? Preguntó Yaga Masamichi. No, maestro, yo tengo mi camino elegido y cambiaré el mundo, pero al mismo tiempo tengo que vivir para mí. No me importa el descuido que tenga. Dijo Ming a la ligera. Está bien, no te detendré. Sé que puedes ver más claramente que Wu. Yaga Masamichi dejó de hablar y sacó el esqueleto maldito de un panda por detrás. Gracias profesor. Ming parecía un poco serio. Este era su respeto por Yaga Masamichi. Sabía que Yaga Masamichi le decía que todo era por su propio bien. Yaga Masamichi no dijo nada, solo sacó un lindo amuleto de panda. Yaga Masamichi, en ese momento, sacó el esqueleto maldito de un panda. El panda miró a Ming con atención, con un destello en sus ojos. Ming Ming se quedó atónito por un momento cuando vio esta escena, y luego miró a Yaga Masamichi con una sonrisa en su rostro. Maestro, lo logró. El maestro Shuran es el número uno indiscutible en el campo de las maldiciones. Sí, Yaga Masamichi también sonrió felizmente. Después de todo, fue muy satisfactorio ser elogiado por su alumno monstruoso. Como tiene su propia conciencia, debería tener un nombre. No sé cómo lo llamó el maestro. Ming tenía una sonrisa en su rostro. No he pensado en esto todavía. Yaga Masamichi se rascó la cabeza. Probó con varios nombres pero no se le ocurrió ninguno. ¿Por qué no lo llamamos panda? Ming miró al lindo panda pequeño y dijo, frotándose la cabecita. El panda rojo pareció entender y asintió felizmente. Está bien, llamémoslo panda. Dijo Yaga Masamichi alegremente. Pequeño, antes de eso, déjame darte un regalo. Ming dijo, más tarde, también hubo una técnica de pupila almacenada en el alma del pequeño panda. Maestro, parece que este pequeño no es tan simple. No sólo está consciente. Ming tenía una sonrisa en su rostro. Realmente no puedo ocultarte nada. Dijo Yaga Masamichi. Hubo un destello de satisfacción en sus ojos. Ming no dijo nada. No pude evitar reírme del lindo pequeño. Aproximadamente una hora después, Gojo Satoru se acercó con algo. De hecho estás aquí. Gojo Satoru irrumpió directamente desde afuera y se sentó en el suelo sin ninguna apariencia. Luego sacó una caja y se la arrojó a Ming. ¿Qué es esto? Ming abrió la caja con curiosidad. Hay una magatama muy pequeña dentro del hotel. Se dice que la herramienta maldita se transmitió hace miles de años. Escuché que esta herramienta maldita está relacionada con un secreto de hace miles de años, por lo que ha sido custodiada por los altos funcionarios. Incluso yo tengo curiosidad por saber por qué esos los viejos te darían esto. Gojo Satoru dijo con indiferencia. ¿Secreto? ¿Por qué necesito esos trapos? Dijo Ming con indiferencia, pero aún así abrió su sharingan y observó con atención. Tiene un extraño poder dentro de él. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Quieres seguir matando? Gojo Satoru yacía en el suelo y miró a Ming. Incluso Yagamasamichi aguzó el oído y escuchó. ¿Cómo debería decirlo? Esta vez se puede decir que la alta dirección es muy sincera. Olvídalo, dejémoslo en tus manos. Este es el camino que elegiste de todos modos, así que no interferiré. Ming dijo impotente. Pero, Sansai, maestro ¿Estás seguro de que este tipo, Satoru, puede ser maestro? Dijo Mei mirando a Gojo Satoru, quien parecía poco confiable. ¿Qué me pasa? Chico, ¿por qué ya no soy profesor? ¿Quién es más adecuado para enseñar y educar a la gente? Dijo Gojo Satoru con una mirada de insatisfacción. Gojo Satoru tiene razón. Gojo Satoru con Six Eyes es realmente muy adecuado para ser profesor. Sus seis ojos son extremadamente sensibles a la observación del poder de los hechizos y a la comprensión de la magia. Para otros, enseñar requiere experiencia, pero para Gojo Satoru Usai es aún más sencillo. Olvídalo, tienes tan mal carácter, no les enseñes cosas malas a los niños. Ming se levantó y agitó la mano. Vamos ahora, ¿no ves a Shinko? Dijo Gojo Satoru con calma. Olvídalo, no es que no te vaya a ver más. Las cosas aquí terminaron, debería regresar y darles un mensaje a esos viejos. Olvídalo. Si te atreves a conspirar contra mí otra vez, te mataré. Dijo Ming Ming en su rostro. Dijo con indiferencia. Luego desapareció en su lugar. Es realmente un tipo voluntarioso. Gojo Satoru frunció los labios. Si eres voluntarioso, Satoru, no te avergüences de criticar a los demás. Se quejó Yagamasamichi. ¿Pero estás seguro de que quieres recoger a ese niño? No lo olvides, eres el enemigo que mata a su padre. Yagamasamichi volvió a preguntar. Por supuesto, si veo algunas buenas perspectivas, naturalmente las aceptaré, sin mencionar que el talento del niño no es bajo. Y también encontré algunos pequeños interesantes. Dijo Gojo Satoru con calma. Los altos ejecutivos se sintieron aliviados al saber que Ming aceptó su herramienta maldita. No se atrevieron a meterse con ese loco. En ese momento, el rostro del hombre que llevaba el sombrero de copa era sombrío y aterrador. Esa cosa estaba originalmente en su bolsillo, pero lo más importante ahora es el dedo de su cuna. Parece que hay que utilizar Gojo Satoru. Parece que el plan está a punto de comenzar. Pero no esperaba que esta era no solo tuviera seis ojos, sino que también conociera al monstruo Uchiamei. Parece que el plan debe cambiarse. El hombre murmuró. En ese momento, Ming había regresado a su casa y comenzó a implementar su plan. Debido a que Ming ya le había enviado información, se dijo que todavía era un nivel especial, pero fue dominado por Shia Joujie. El comienzo es muy rápido. Ming tenía una sonrisa en su rostro. Olvídalo, según los demonios herejes actuales, algunos espíritus malditos ordinarios de nivel especial ya no se pueden mejorar. Dijo Ming a la ligera. Naturalmente, Shia Joujie también recibió noticias sobre Ming. No sabía por qué, pero estuvo cazando espíritus malditos como loco durante este periodo, e incluso tenía no menos de cinco niveles especiales. Sin embargo, Shia Joujie no le prestó mucha atención, porque hace algún tiempo, debido a que Ming trató con funcionarios de alto nivel y destruyó la ciudad, los espíritus malditos ahora están brotando como hongos después de una lluvia primaveral. Esto también hizo que Shia Joujie odiara aún más a la gente común. Durante este tiempo, Shia Joujie tenía cada vez más personas en la organización. La corrupción en las altas esferas llevó a muchas personas a unirse a sus filas. Gojo Satoru también se dedica a la educación. Ming significa no hacer nada por un día. Pasó con tanta prisa, y en ese momento, Gojo Satoru estaba guiando a dos estudiantes de la escuela secundaria. Un estudiante parecía muy preocupado y parecía un gánster. La niña también vestía de la misma manera. Gojo Satoru miró a las dos personas que había derribado al suelo con dolor de cabeza en la cara. Como dije, tu poder con hechizos es demasiado tosco. Aunque el daño es muy alto, si quieres dominar el poder extraño, debes conocer el control preciso. Dijo Gojo Satoru con dolor de cabeza. El chico de aspecto ansioso tenía una expresión fea en su rostro y miró a Gojo Satoru frente a él con insatisfacción brillando en sus ojos. Maldita sea, no me estás jugando una mala pasada, ¿verdad? ¿Quién más puede lograr ese tipo de control preciso del hechizo excepto tú? Dijo el joven tercamente. Sí, por supuesto. ¿No es este tipo de control muy simple? Y el poder del hechizo de ese tipo es mucho más duro que el tuyo, y el poder del hechizo es aún más aterrador. Gojo Satoru agitó la mano. Maldita sea, el niño frunció los labios con impotencia y pensó para sí mismo. Este monstruo. Gojo Satoru era demasiado fuerte, tan poderoso que no importaba cuánto progresara, no podía lastimar a este monstruo, ni siquiera un poco, incluso si ganaba el premio mayor, aún así fue derrotado instantáneamente. Pero dicho esto, no lo he visto en mucho tiempo, pero escuché que volverá después de un tiempo. Resulta que tengo algo que hacer, así que te lo dejo a ti. Dijo Gojo Satoru con calma.